Ey Braster Ey Fargansson Braster la nueva ciudad La nueva ciudad esta aqui Eh Braster no me saquen los mocos tio Silencio silencio mira escucha escucha Ven aqui ven He escuchado a todos que estan ahi chingando Estan fornicando Si tio Ostras Pero esto es el aeropuerto aqui no se puede chingar Si 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 Son los baños Vale Eh Braster Dejando las tonterias a un lado Dejando las tonterias a un lado Esta es la nueva ciudad Aparecemos aqui en el aeropuerto Claro porque nos ha traido un avion Braster Lógicamente claro Asi somos nuestros personajes Asi son nuestros personajes Estan pues como los dejamos o como terminamos En la temporada anterior Vale ya nos hemos cambiado las barbas Nos hemos cambiado el pelo Y nos hemos cambiado todo Vale Correcto Oye has comprado comidita y agua No no he comprado comidita y agua Ah bueno si 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 creo que tengo dinero para comprar Bueno fijaros ahora Fijaros ahora Que este es uno de los cambios importantes Ensealo tu tambien Braster Que este es uno de los cambios importantes Que ahora vemos la coca cola Vemos el perrito Vemos el buzo Y vemos un contrato de venta Que esto pues no tengo ni idea para que es El contrato de venta es porque ahora Los coches se pueden revender Osea si por ejemplo a mi me gusta un coche De un tio y lo vende Sabes puedo comprarselo Ah vale vale Pues nada yo he comprado tres coca colas Y cuatro perritos Cuatro y cuatro he comprado Yo he comprado cinco y cinco Que soy muy goloso tio Cuatro y cuatro Vale vamos a enseñar tambien el movil Braster El movil tambien ha cambiado Mira los contactos Tenemos el contacto de Del uno del otro Tengo el contacto de Donete El gordo Y Minguito Que no me llames Que no quiero Pasa Pasa de ti tío Ya se va a bugar el movil Jajajaja Me esta atravesando la mano el movil Jajajajaja Tio Ya esta Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos con los bugs Bueno los mensajes La policia la tenemos a mano Los EMS El taxi El mecanico Es lo mas así Luego tenemos el banco Que podemos hacer una transferencia Directamente a otra persona Sí, luego todo esto creo que sigue más o menos igual Y aunque no lo tengamos agregado O sea, sale toda la gente A la que podemos hacer A la que podemos hacer La transferencia Que por cierto, Fargan, ¿puedes leer el Discord? Un momento A ver ¿Qué quieres que te lea a ti? Te leo a ti, guapetón El Discord, el Discord Vale, vale, vale No es nada secreto O sí Lo que me ha dicho Que me quiere hacer el amor Guarro Si me quieres hacer el amor me lo dices Vale, pues nada Vamos a coger, no tenemos ni coches, brasters Ni tenemos nada No tenemos nada de nada Exactamente, a comprar un coche Yo voy a pillarme la bici ¿Qué nos pillamos? ¿Una BMX? La más barata, braster La tribike Venga Que no está el dinero para gastárselo en bicis Uy, tiene luz y todo Esta bicicleta Claro, va por la noche, braster Bueno, yo voy en traje ¿Tú también vas en chaleco? Sí Vamos en traje Porque no tenemos en un enduro Pero lo que importa es ir en traje Exacto No estás en la bicicleta, me pone A mí también me lo pone El chat sí que es verdad que podrían haberlo hecho un poquito más pequeño Porque es un coñazo, ¿eh? Sí Ostras Y el chat también Se viene Buena Buena Ojo, ojo, ojo Fargan, corre, corre, corre ¿Qué pasa? Hay un tío con coche aquí Ostras, dile, dile que nos lleve No, no, no O sea, es un coche de la calle Vamos a ver si lo podemos Ah, no Es un tío Ojo Este está haciendo metagaming Seguro ¿Qué hacen en bici? Caballero ¿Qué hacen en bici? Pues nada Que estamos dando un paseo Escuche ¿Nos puede llevar a... A donde se cogen los trabajos? Ah, sí Son nuevos Suban, suban Bienvenido a la ciudad Gracias, gracias Os recomiendo poner el cinturón Cierto Sí, sí Ya lo tengo puesto Bueno, fijaros que ahora cambia Incluso donde... Mira el limitador Oficina de empleo, ¿verdad? Sí, gracias Fijaros que ahora se ven los kilómetros Aquí a la izquierda Los kilómetros a los que vas ¿Qué tenéis pensado de coger de trabajo? La gasolina El limitador El cinturón Pues no tenemos ni idea Pues recomendaros recomiendo Montacarpa Sí, ¿verdad? Se le escuchaba fatal, ¿eh? Sí, me he quedado en muchísima vuelta por la ciudad Eh... Compañero, se te escucha un poquito... Tiene las cuerdas vocales rotas Sí De todas las cuerdas vocales más viejas que la vida Ah, amigo Vale, baja, rata Sí, bajadme si tenéis pelotas Os reviento Que no, que no Que está de coña No, estoy de coña Es que yo soy un gracioso Trabajé de payaso en el circo del sol Y ahora he terminado aquí Sí, un poco payaso si quieres Tequila Eh... No sé si vamos a poder estar Pero vamos a intentarlo Eh... Sí Llevamos un rato ya Y... La leche, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Buena música Pero... ¡Señor! Hermano, ¿qué haces, hermano? Ay, que no sé qué ha pasado ¡Señor! Ya está ¡Agua planning! ¡Ostras! ¡Uf! Ya estoy en remojo ¿Y su hermano? Según me ha dicho ¿Cómo? Mi hermano es Nosferatu Nosferatu Nosferatu, el vampiro morador De la noche... El innombrable ¡Hostia! Hoy... Ahora soy Nosferatu Pero vamos, que tengo muchas personalidades Ya decía yo que tenía El asiento de atrás un poco Llega de sangre Sí Bueno, pues vamos a ver De qué trabajamos Bueno Vale, Brasser ¿Qué nos cogemos de trabajo? Vamos a verlo en nuestro trabajo Ha recibido una ayuda del Estado Me pone Me he quedado en la leche Eh... Carretillero, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué guapo esto! ¡Hala! ¿Y esto? ¡Pescador! ¡Pescador! ¡Montacargas! ¡Leñador! ¡Pescador! ¡Montacargas! ¡Pero hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Pero cómo se pasa! Ni idea de cómo se pasa Yo me pillaría montacargas ¿Cómo se pasa? ¡Pero quiero ver más! Ya, pero no sé cómo se pasa, Fargan ¿No sabes cómo se pasa por un lado? No 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 sé cómo se pasa ¡Ostras, tío! ¡Cómo se pasará esto, tío! ¡Ah, mira! ¡Le pulsa! ¡Pulsale, pulsale! ¡Correro! ¡Reportero! ¡Reportero! ¡Carnicero! ¡Modista! ¡Montacargas! ¡Vamos a ser montacargas, Fargan! ¡Desempleado! ¡Basurero! ¡El basurero, por lo visto, también es la leche! No sé, que vas con el camión de basura recogiendo la basura ¿Cómo se confirma? Mira, píllate tú el montacargas y me pillo yo el basurero No, hombre, si es por liarla junto en el montacargas y todo eso Vale, vale, pues me lio, me piso el montacargas Basurero, basurero ya sabes que es cada uno por un punto de la ciudad Vale, vale, por montacargas, venga Es en un almacén, pero ¿cómo se pilla? Es coger Es coger, madre mía ¿Abajo, no? Vale, ha sido contratado Sí, 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 cierto, cierto ¿Y a mí me ha contratado también? Sí, vale Sí Montacargas empleado Vale, montacargas empleado, ya está Pero bueno, pero ¿y la gente cómo tiene estos coches ya, tío? Bueno, si la gente flipa, tío Vamos a... vamos ahora a... Braster a... a comprar un coche Eh... deberíamos... oye, pues sí Voy a llamar un taxi, voy a llamar un taxi, voy a llamar un taxi, ¿eh? No, 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 si el garaje está... ¡Oh, hermano! ¡Hermano! Venía folladísimo ese tío, loco Venía folladísimo, ha intentado saltar, pero ha venido por mí Oiga 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 ¿Usted se cree que hay normalidad esa velocidad por la calle? ¿De velocidad? Llama a la ambulancia, hombre Madre mía, tío Ya te llamas a la ambulancia Y a la policía de muerte es de... De 10 3 o 4, eh Luego me dices a mí... Luego me dices a mí que no cruce la calle sin final Madre mía, llámate un tal coche Y dice el coche, tío Pero escucha... ¿Tú la cruzas en una vía donde... Señor, señor, señor... Iba a 200... Tirala al agua, tirala al mar, hijoputa Cabrón Delincuente Aquí la culpa tiene él Bueno, vienen los MS o... Fuertes tú, joder Empuja, empuja, empuja Vamos a retirar el vehículo que se ha quedado... Tirala al tren, al tren, al tren Al tren, al tren, que le den al coche Al tren, al tren Eh, empujar, empujar, empujar Hay que retirarlo de la calle ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! Que está muy fuerte este pavo Ahí, ahí, ahí Este coche ya no vale ni para cagarle dentro ¡Ostras! ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado Que le estáis atropellando, eh Se le... Ahí, ahí, dale ¿Habéis llamado un MS, Fargan? Sí, han llamado ya Sí, sí, llámala, llámala Que le vamos a decir que ha atropellado a una persona Ahí, perfecto Te quejarás Son 500 euros Muy bien No, no, yo digo de las gracias, eh Muchas gracias ¿Habéis llamado a la ambulancia? Porque mi pobre hermano ha muerto Sí, sí, ya he llamado, ya he llamado Creo que sí La has llamado, ¿no? Seguro que la has fiaría, eh Yo no me fiaría de él, eh Yo no me fiaría de él, eh Pero... Aquí está tanta actualidad Tiene llave Sí, ¿no? Sí, este de aquí, ¿no? Eh... Pues yo no veo... No voy a tener cara de rata ¿Ahora mi hermano no va a poder comer comida sólida? Pues... No se preocupe, eso ya no es moca la baja O... Dios, pero mira dónde... Madre mía Sin vergüenza Eh... Pues eso tenemos que llamar a la policía Y que le ponga... Queremos denunciar Sí, sí, no se preocupe Ahora mismo... ¿Alguien está llamando a la policía? Está atropellado, compañero Madre mía, ha llamado a la policía Madre mía, ha llamado a la policía Ostras, que vienen en moto, tú, la policía Pues yo iba por aquí Y de repente había un hombre en medio de la carretera Agente, por favor, la sirena, por favor ¿Era yo el atropellado? Es que no me acuerdo mucho Que sí, que sí, que tan atropellado Y tan embestido 300 metros Este señor de azul Este señor de azul Sí, sí, yo, yo Pero yo no quiero denunciar Es que es el que nos ha traído del puerto Justo lo he traído Y cuando he ido de la vuelta y a la rotonda Estaba metido de la carretera y lo he atropellado Sí, lo he atropellado Hostia, qué perrito se está comiendo el policía, tú Y estaba muy feliz ¿Cómo entra el perrito? Después del accidente se inventa bien Bueno, pues si mi hermano no quiere denunciar entonces Pues no podemos hacer nada Qué guapas las motos de policía, eh Casi no... Desde el polo azul, exactamente Dice yo Te va a caer un puro Como el que yo tengo metido en la boca Eh, señor agente Esos hombres me están haciendo bullying Yo no te estoy haciendo bullying Es la verdad Yo lo he visto Sí, sí, que lo he atropellado Pero... Pero es que no es culpa mía Cuéntanos lo que ha ocurrido Desde su punto de vista Sí, eh, eh Es que es lo que ha ocurrido Lo que han explicado Pero no iba a 150 Sino que este señor Estaba medio de la carretera y lo he atropellado Que no, hombre Que no, jecha Es que ha sido culpa mía Que yo he salido de demasiado risa A ver un momento, Gallo, por favor Lo digo primero a uno Y después... El punto de vista de mi hermano Ha sido el parachoques Exactamente Bueno, eso desde luego Lo primerísimo Que no, hombre Que yo no... Que yo no quiero denunciar Me tiene miedo, me tiene miedo Nos ha amenazado de muerte No quiere poner denunciada entonces No, no, no Nos ha amenazado de muerte y no... Compañero, algún... Necesita algún traslado No, ya... Ya estoy atendido Gracias Vale, vale Venga, hasta luego Hasta luego, meses Tenga más cuidado conduciendo Si va alguien en medio de la carretera Aparece A pesar de que no esté en un cruce de nada Bueno, entonces si yo voy matando gente Por ahí le puedo decir Que me despistaba Y le atropellaba a 150 kilómetros por hora No, no, pero es que... Pero es que su caso no es el mismo En este caso El propio caballero que ha recibido el golpe No, no, no A ver, yo si tuviera un bidón de gasolina le quemaría Yo no digo eso Yo le digo que si voy a 150 por la ciudad Y atropello a alguien sin querer Pues la culpa es del otro, ¿no? Pero es que es usted la única persona que está diciendo eso Yo creo que esto solo se puede arreglar quemándole con gasolina ¿Qué tonto eres? ¿Qué tonto eres? No, por favor No, por favor Perdón, perdón, perdón Que es que tengo personalidad múltiple Y a veces se apodera de mí Bien, entonces... Si ha sido entonces un simple accidente Pero que... Se ha quedado siniestro el coche de la hostia que le ha dado Ha sido un accidente Ha sido un accidente Mira, mira, ven aquí Agentes, puedo hablar con... ...entando hacer sangre He salido muy feliz yo De... De la oficina... Porque me han dado un trabajo nuevo He salido saltando pegando botetas de alegría Y la ocupación mía de... Bueno, pues... Llamar a un mecánico para que venga No se preocupe Que no le haga caso a esta gente Que era más que... No, 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 para nada Además, este tío del pueblo azul Nos ha traído al aeropuerto Bueno, pues donde vean la marca de sangre Claro, claro Nos ha traído él Y... Pues si digo la verdad Yo tampoco lo veo Porque... Nos ha traído Se ha ido por ahí Y luego... Nosotros hemos cogido nuestro trabajo Y luego ha vuelto Y se ve que... No se ha dado cuenta De que estaba... Por aquí en medio Que me lo está rayando Sí, sí, sí Es correcto Pero que eso Que no se preocupe Porque aquí la gente Parece que intenta hacer mucha sangre De... Sabe lo que le digo, ¿no? Estaba sacando a la carretera el coche No, 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 el coche No, 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 el coche No, pues muchísimas gracias a todos, eh Ah, a ustedes Pues nada, gente Oye, muchísimas gracias, eh De verdad Por el servicio Nada, nada, usted Muy guapa sus motos, eh Sí, sí, ya ve ¿Dónde me puedo comprar una? Pues hombre, esta no se puede comprar usted Vaya Tendré que hacer el examen de policía Tendré que hacer el examen de policía Eh, hombre, yo no me encargo de eso Si usted quiere puede intentar pasar las oposiciones Yo soy inspector, eh... Fui inspector de joven No me diga ¿Inspector de caballones? Sí Fui inspector Un 15-12 ¿Qué ha parecido? Bueno No sé si ese código realmente lo que dijimos nosotros, eh No, son códigos antiguos Ya esos códigos... ¿Cómo se encuentra ahora? Está todo solucionado Ya he hablado con los agentes ¿Se encuentra mejor? Sí, me duele un poco aquí lo que viene siendo las costillicas Pero ya está Bueno, si usted quiere Disculpa, eh, de verdad Que no, que no Que soy culpa mía No te preocupes, hombre No te preocupes, hombre Si no pasa nada, hombre No, ya sabéis Nada, si ha sido un accidente Ya... Ya te quemaremos Que a mi hermano le gusta mucho prender fuego a las cosas Es que está muy loco Pues nada Eh... agente, señor Nos vemos Gracias, señor agente Gracias a todos Adiós Hasta luego Hasta luego Bueno, es que... Una buena hostia, eh Tengo una herida aquí en el miembro viril Tan... Pequeña Ostras, el negro del WhatsApp No te preocupes Ostias Bueno, señor Amir, si hay cosa suya Eh... bueno Si le duele algo Díganlo Díganlo No me digas el negro del WhatsApp Hola, cariño Hola Uff Me la he jugado No sabía si eras tú Oye, ¿qué te ha pasado en la cara? Hombre, ¿qué pasa? Eh... nada Que me he vuelto más guapo ¿Cómo te ha crecido el pelo? O sea, ¿en la barba? Bueno, me ha crecido el de arriba y el de abajo Ya te lo enseñaré Como el... como el de Badajo No os escucho, eh Ángel, ¿eres tú? ¿Pero quién es Ángel? El caballero Ostras, que es que eres clavado aún, amigo Pues no, yo me llamo Franco El de cojones largo ¿Tú no habías muerto? Bueno... No... eh, 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 eh Con respeto, eh Es verdad, es verdad Y a mí es que... perdona, que... Tengo personalidad múltiple Y a veces... Mis personalidades salen a la luz Yo también tengo, tío ¿Tú también tienes personalidad múltiple? ¿Eso qué es? ¡Eso qué es! ¿Eso qué es mi personalidad? No sé qué es Personalidad múltiple Pues que a veces otras personalidades se adueñan de mi cabeza Y hacen cosas malas ¿Malas como qué? Pues malas como quemar gente con gasolina Robar bancos No, no, no Prostituirse Tú eres peligroso, tío Eso me gusta Lo último que has dicho me mola Pues ya conoceréis a la Muhombre Que es una de mis personalidades Y ella os tocará Muhombre Todavía no lo puedo ver ¿Vuestra banda es la de los Latin Games? Muhombre ¿Veis una banda? No, no Yo voy por... ¿Te ayuda a mover el coche o qué? Yo lo he hecho hace un rato pero... No sé yo Es el negro del WhatsApp, ¿no, Fargan? Yo creo que es el negro del WhatsApp Es el negro del WhatsApp, tío Hola, no te preocupes Ya está, ya está Ya te ayudo Trae, déjame lo que quieres y te lo saco de aquí Pero... ¡Aaah! Yo creo que... Que te falta algo por aquí abajo, ¿no? ¿Quién está de un telele? Creo que has perdido el coche, compañero No, no Ahora... Ahora mecánico... Mira, aquí hay mecánico Ah, bueno Pues has tenido suerte, ¿eh? ¡Cárate! Oye, ¿y por qué cojones vas con chancas y calcetines? Y una gufanda Y un gordo de pescado Pero vamos a ver No sabes quién es, ¿eh? No sabes quién es, Galea No, pero tiene... Si siguen monstruos, sí Se le han ido a tocar la muñeca Es el negro del WhatsApp ¡Ah! Seguramente... ¡Garitia, yo no me sonaba! ¡Madre mía, me voy! Seguramente has visto mi foto Madre mía ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso del tonto? No lo sé Cuidado que se pone celoso a alguien, ¿eh? Señorita A ver, es que esa foto ha sido muy viral, lo sé No lo sé ¿Has oído, confío? Sí, sí, entiendo ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada, nada ¿Has visto mi foto? ¿Hace buen día? Bueno, hermano No me hagáis que va gente ya, ¿eh? Deberíamos irnos, ¿eh? Oye, yo tengo coche, ¿eh? El hermano es igual que te meto, ¿eh? Hay una fiesta en el tequila, si queréis venir ¿Hay una fiesta en el tequila? Pues sí, sí Pues... Pero no íbamos a comprar el coche, Fargan Sí, pero tenemos que comprarnos un coche, nosotros Sí, tenemos que ir primero al concesionario Pues luego, por ahí ¿Queréis que os lleve? Sí, llévanos, por favor A ver si mi coche es de cuatro Llevo con el móvil en la mano desde que he empezado, Braster ¡Pues hazte el hombre! Que se monte uno con el negro del WhatsApp Yo no Ven aquí, cariño Yo aquí, yo aquí Ponte el cinturón que ya lo hemos liado Márcamelo, por favor ¡Ah! ¡Se me hace coche! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Que suentes eso! ¡Madre mía, madre mía! Es que... Me he lanzado, me he lanzado Sí, sí Pues lánzate y pongo el GPS ¡Anda! El GPS, perdón, perdón Anda A ver, el GPS Eh, ¿dónde vamos? ¿Pero que no me conozco la ciudad? Ya lo tienes Vale, guapo ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, ese hombre que quería ¿Lo secuestramos? Eh, no lo he visto Estaba ocupado ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué aquí? ¿Qué aquí? Ay, me he equivocado tú Voy a pasar donde los inválidos porque voy contigo, ¿vale? Para que no me digan nada Vale Pero, espérate Un lagazo mental Vamos a ver qué cochecitos hay Ven, ven, sal para afuera Sal para afuera Yo creo que ha sido lagazo mental, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, déjame ver la rodilla Supuestamente la vi pegar una hostia a este hombre ¿Qué? Menuda salchicha tiene ahí, ¿no? Caballero Sí, sí, perdón Me escapa Sí, sí Te veo la punta y por ahí, ¿eh? Pero bueno ¡Ostras! Gracias, señor De nada Hostia Vale, Braster ¿Qué coche vamos a comprar? Hay que sacar el dinero Espérate, espérate Que me está hablando esto Peña, tío A ver, retirar ¿Cuántas? Vamos a entrar a ver qué coche hay, ¿no? He retirado 40.000 Espérate, espérate ¿No tenía unos cupones? Sí, tenía unos cupones yo A ver No, no tenía cupones Nos tiene que vender el minguito Le voy a llamar Pide unos rasca y gana Le voy a llamar al minguito Pide unos rasca y gana Fargan Vale, vale No está, minguito, creo ¿Cómo que no está? No sé, no lo coge Tenemos que ir a trabajar con las carretillas, eh, Braster Tenemos que ver qué es eso, eh Por cierto, Fargan Intenta llamarle tú Vale, espera Nos acompañaremos, si queréis Por el tequila A ver, si me lo coge Se me ha buggeado el móvil Salta, que llevas un chicle ¿Te lo coge? ¿Te lo coge? Yo vuelvo con el móvil buggeado yo desde... Desde que hemos empezado No me lo coge Yo le estoy llamando también Nada, nada Este no, no me lo coge Se me ha quedado buggeado, que lo sigo escuchando ¿Cómo que lo sigues escuchando? Llámame a mí, llámame a mí Que sigo escuchando el tono de llamada ¿Que te llame a ti? Sí, llámame a mí Ya Ahora, ya está Eh, tú, que disparos Eso es... eso es la munación Eso es la munación Que no, tío Que sigo... que sigo escuchando el... Que sigo escuchando el tono de llamada, loco ¿Por qué me dice que es invalid? Vamos a ver, ¿cómo se miraba lo de...? Tengo cuarenta mil, vamos Tengo... tengo que salir, eh Voy... voy a reiniciar la mente que... Vale, reinicia la mente Hostia, que rápido, ¿no? La virgen ¿El qué? Que ya he salido del... del este Se me ha... se me ha salido la mente, loco Le he dado... antes de darme a desconectar la... La mente... Oye, cariño Si me ha salido Dime ¿Te vas a venir a la fiesta, o no? La que te va a dar esta Uy... yo ahí no lo meto Digo... sí Madre mía, madre mía Cuidao, cuidao, cuidao Por tonto Cuidao, cuidao Ahora te va a llevar en el coche tu madre A la suegra no digas eso, eh La suegra me la voy a cargar, como tú hiciste con la mía Pero que no me... que está congelada ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Nada Sí, lo siento, habéis escuchado mucho esto Yo no he escuchado nada Esta relación es amor-odio, ¿no? Por lo que... No cuentes aquí las cosas delante de desconocidos, por favor Vale, vale Respeta nuestra intimidad Les tenemos que cortar la lengua ahora, ya lo saben Mierda, tío, me crasea Pago en el copo en brilla Este es peligroso, este es peligroso Eh, Fargan, me silencio mientras que voy entrando, ¿vale? Ahí llevas a mi madre Si sigo así, he hecho a volar ¿El qué? Vas a... vas a volar Que me silencio mientras que entro Que me he graseado distinto Vale, vale, vale Te voy a prender fuego, amigo Mi hermano... Uy, ¿y ese bidón? ¿Me lo dejas? No, 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 no se lo dejes No se lo dejes, ni se te ocurra dejárselo Yo te dejo uno, eh, caballero No se lo dejes si no quieres acabar más quemado de lo que estás, hijo Que yo no quemo gente ¿Qué no lo dices? Me ha convencido Que es mi otra personalidad Ahí lo tienes, amigo Pero no se lo dejes ¡Oh! Muchas gracias Vas a acabar muerto, ya verás Vas a acabar dos taicos No, espero que no, eh ¿Me habías dado balas y todo? Muy bien ¿Balas? Los litros de la gasolina que hay Ah, muy bien, muy bien Ahora voy a comprar una pistola Eh... Va a ser complicado eso, eh Te lo digo ¿Ah, sí? ¿Y eso? Venden pistolas sin balas Sí, tienes que comprar el cargador también Pero no hay cargadores en la tienda ¿No? No Entonces la policía va y le dice ¿Me das munición o te mato? Y ya está No sé ¿Cómo lo vas a matar si no tienes munición? Pues le tiras la pistola a la cabeza Exactamente Exactamente, en la pistola A ver si viene mi hermano Que se le ha ido la mente ¿Dónde está el taxista? Yo soy el taxista, aquí Pues no le veo trabajar, eh Es que no, la verdad Es que no hay un puto No hay un puto viaje en todo puto día, ¿vale? Madre mía La verdad, estoy pasando hambre Qué mentiroso Si mi primo acaba de llamar que necesita un taxi ¿Pero qué dice? Que sí Métete ¿Tenéis radio los taxistas? Si no va a utilizar el coche no me lo quedo Tenemos radio, tenemos radio y todo Pero que no ha venido ni un viaje de 100 Puede que ya lo haya llevado Porque quiere un taxi y nadie va a por él Pero no ha avisado por el... No sé, no sé, a mí... No se pueden empujar estos coches, tío Ni idea Creo que tienen que estar siniestrados para que pueda empujarlo ¿Qué ha dicho antes? Ostras, el Braster, me va a estar llamando Se llamó Ángel, creo, Ángel, Ángel, creo Es que tenemos un amigo que se llama Ángel Y tiene las mismas pintas que tú ¿Ah, sí? Sí Sí Pero yo soy modelo, no se puede parecer a mí ¿Qué vas a ser modelo con esa cara? Modelo... Modelo de... Pero mira... Pero mira estos brazos que tiene Yo soy modelo de pene Tranquilo, que es modelo de cargur Yo soy modelo de anos Porque tengo el anos muy blanco ¿Vosotros conocéis a... Madre mía El niño pene? Sí, sí Fargan Pues el pene es el mío Cuando me enfocan de cerca Ostia Joder, que ha sueltado Sí, sí, es el mío Te lo puede decir Galia Es verdad, es verdad Tiene buen... A ver, enséñalo ¿Ustedes sois novios? Sí, sí, sí Tenemos una relación amor-odio Pero más amor que odio Ostia, madre mía Vais iguales, mismo color de pedo y todo Ya, es que es un copión de mierda Luego cuando le corte la cabeza Se la rapa y mientras duerme Venga, caballero, a ver... Luego nunca lo hace, no la creáis No, en vez de raparle esos pelos Le rapo a otros Le come las fotos, ¿vale? ¿Los de los huevos? Ya está, ya está Pero eso se tiene que depilar a bocao Sinceramente no te echaba de menos, eh, Donete Esa te la coma hasta el fondo, ¿vale? Sé yo que sí Donete, se llama Donete Uy, bonito nombre Donete McDonalds Así está, de gordo Uy, yo que lo ha dicho ¿Pero qué dice, inútil? Voy a llamar a Minguito otra vez A ver si me da el rasca y gana No, 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 no Dice que ahora viene, que un momento Ah, vale Para, 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 para Blaster, me han pasado cosas ¿Qué te ha pasado? Es que manda una pipa Me han dado una pistola y un bidón de gasolina ¿Quién? ¿Luku? Pues uno de estos, no sé quién ha sido ¿Qué dice? Te lo juro Bueno, nos vemos Venga, chavales, pasadlo bien Adiós Cualquier cosa, nos avisáis Vale Escucha, Farga Vale, perdón, estaba haciendo un llamadito Taxista, no se vaya que ahora nos va a tener que llevar Vale, vale, yo aquí me quedo total Y como no hay ni un viaje, los llevo Lo único que no tenemos dinero, a lo mejor tenemos que secuestrarle Ostia, pero madre mía Que no, que broma, que solo le quemaré Ojo, ojo, perdón, me voy Vale, si quedéis ¿Queréis ver lo que tengo? ¿Queréis ver lo que tengo? A ver Me ha dado una cosa, el chico este El chico este que estaba con nosotros me ha dado una cosa Buah, ya, ya sé lo que es entonces No, no sabéis lo que es No, no, mirad No, 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 no vea nadie Venid Que más da que nos lo enseñe ahí Por aquí estamos más re guardados Madre mía Estamos igual, solo que con una de gusto detrás Atentos, atentos eh ¿Estáis preparados? Verás Pues comerme esta Dale ahí ¿Cómo lloras? ¿Cómo lloras? La que se ha llevado Pobre tu novia Pobre tu novia Pobre tu novia que se tiene que aguantar estas cosas Pobre tu novia Dios, es que me ha desapuntado del gimnasio Que era broma, que es esto lo que tengo Mirad, mirad lo que tengo Madre mía que trabuco y madre mía que pistola también Y con móvil incorporada eh Y vaya, vaya gadote que tiene usted no ¿Qué pasa? Mientras mata la gente te miras el whatsapp Mira, me juego fornite Mientras mato gente, mira Guarda, guarda, guardala que hay alguien aquí Guarda que si te veo un pod Y con eso madre mía Es verdad que no tengo licencia eh Y tampoco balas Escucha hermano vamos a tener que ir a sacarnos el carnet de conducir Eh bueno pero ahora no Es que si no no podemos comprar coches Es verdad, es verdad Bueno si lo compráis ilegal No podemos comprarlo Eh si si, ahora han implementado Una nueva forma para poder comprar coches a otra gente Nah pero es mejor comprarme un coche nuevo Que yo de segunda mano no me fío No podemos comprar ningún coche Es verdad, es verdad Me he comprado un coche de segunda mano Me voy a, me voy a comprar un coche ¿Me compráis un coche? Ojalá Oye tiene, tiene Me da Bueno depende de que coche quieras ¿Cómo se coge la llamada tú? ¿Cómo se coge la llamada que me están llamando? Espera, espera que me están llamando Llama a Minguito Fargan, silencio un momento que estoy hablando con Lobo Que me está, me está llamando por teléfono Vengan aquí conmigo Si y yo a Minguito, espera Minguito Minguito Minguito, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Te escucho Eh, mira que estaba pensando en comprar unos rasca y gana Eh, si yo te lo doy, pero es que me has cortado la paja Ah, que estabas tocateándote Si Pero es que cortarte la paja es muy sencillo, si no paras Es verdad Es verdad Pero... La próxima vez No me llaméis tanto porque estoy viendo un vídeo largo Siempre paso a la escena donde me gusta, pero... Al final no acabo nunca, por tu culpa Ya, te estaba haciendo un llama a cuelga porque no tengo dinero, no tengo saldo Vale, vale, ¿a dónde estás? Eh, pues estoy en donde los coches, pero tenemos un problema y es que no tenemos el permiso de conducir Hostia Entonces, no se puede comprar coche, ¿no? No, tenéis que sacarnos el carnet Vale, pues luego te compro rasca y gana Vale, de acuerdo Venga, un besito Un besito, hasta luego en tu codito Venga, en tu pechito Que rico Que rico le he colgado Braster, eh, tenemos que sacarnos el carnet si queremos los coches Si, deberíamos escuchar Todavía esperando que un tío le dé su local y todas las cositas Pero que vayamos haciendo planes, ¿sabes? Para hacer cositas con él Vale, es que vamos a hacer, vamos a explicar a la gente que lo que vamos a hacer es La mafia, que es lobo Si no vamos a trabajar Nos va a contratar Vale, la mafia, vamos a hacer trabajar para la mafia Vamos a hacer cosas para la mafia, eso va a estar muy chulo, ¿vale? Si Entonces, ahora, Braster, vamos a sacarnos el carnet Cariño, me voy a sacar el carnet Vale ¿Y qué? ¿Quieres que vaya? ¿Te acompaña y te dé ánimo? Sí, por favor Recuerda comer, eh A ver, espera, un segundillo, eh Vale, pues voy a... Bueno, eh, voy a... te espero en la autoescola, ¿vale? Que voy en coche Hombre, si nos llevas mejor, ¿no? Ah, no, que vamos en taxi, que nos llevas en taxi Es que mi hermano se ha quedado pegado ahí con un chicle muy fuerte, ¿sabes? Yo creo que tenía superglue o... Tiene que... O ketamina o algo Creo que tiene que cerrar la mente y volver a entrar Creo que se ha tomado en fetalaxis No, no, que a mí me... a mí... sí, sí, yo creo que sí ¿Y esta droga? A mí me... a mí me pasó... Es una droga de los taxistas Pero gracias a mis... Sí, sí, en los taxistas... A ver, puedo llevar a uno o vais en taxi Pues que vaya mi hermano en taxi Vale, vale, vale Eh... Me ha mandado aquí conmigo Taxista, taxista No te escucho Sí, sí, sí Va mi hermano con usted, ¿vale? Vale, vale Venga, y que Dios se lo pague Porque mi hermano no se lo va a pagar No, no tengo ni... Pero... Pobrencillo Que sí, hombre, que le va a pagar mi hermano en carnes Porque tu hermano es una guerra Pues sí, la verdad Es más guarro mi hermano Solo está pensando... No soy igual de guarro los dos Solo está pensando en hacer cosas guarras ¿Y tú ven que te las hagan? No, yo no pienso en hacer cosas guarras Yo no pienso en... Yo no pienso en... Que bien conduces, ¿eh? ¿Vas relajada? Sí Sí Ay, he mirado delante de... No de esos... No de esos... No de esos frenazos... No de esos frenazos... No te estaba haciendo nada, ¿no? O sea, que le confías, ¿eh? Pues sí, porque es como guarra Las cosas como son De verdad, ¿qué cosas tienes? Ay Dios... Otra vez en inválidos porque voy contigo, que si no... ¿Qué? ¿Qué decías? Y aparte con inválidos porque voy contigo Vale... Vamos a sacarnos el carne... Oye, ¿tienes comida? Eh, sí, tengo... Un perrito caliente y... De coca colas ¿Quieres comida? Sí Vale, ven a hacer gusto, ven ¿Me vas a hacer una comida? No me la vas a hacer tú ¿Qué haces aquí, payaso? Braster... Que no seas... Golimero ¿Qué golimero, eh? Estaba a punto de hacerme una comida y viene Braster Aquí en medio, gilipollas... Vete a un hotel y no te... ¿Qué pasa, no? Que pregonzosa ¿Qué me vas a dar, un perrito? Pero que tengo, que tengo, que he comprado ¿Y qué? Pero... Por si acaso que... Se gasta muy pronto Ah, vale, vale Pues muchas gracias, cariño Por encima que me preocupo por ti, hijo Muchas gracias, cariño Bueno, ¿estás preparada para ver a un experto conductor? No Vale, esa en práctico cuesta 500 ¿Sabes, Fargan? ¿Sabes, Fargan? Bienvenido a la escuela... Sí, bienvenido a la escuela de conducción Próximo... Antes de cada cambio de carril, debes... Señalar tus intenciones Claro Bueno, o revisar tus espejos, revisar tus puntos ciegos Todas las opciones, ¿no? Yo creo que sí Yo he puesto... Ahí he fallado, Fargan He hecho caso Si estás girando a la derecha en un semáforo Pero ves un cruce de peatones, ¿qué hace? Qué pesado ¿No te lo puedes leer para ti? Que yo tengo otra Disparas al peatón y sigues conduciendo Si vas a 65 y te estás acercando a una zona residencial... Qué fácil, de verdad, este sabe Ojalá fueras el de la diarrea Hostia, ¿cuál es la velocidad de una zona residencial, Braster? Es de 30, ponle ¿Cómo te lo has inventado, tú? En verdad, en verdad es de 20 Gilipollas, me acabo de sacar el carnet de moto Es de 20 ¿Qué nivel de alcohol en sangre se clasifica como permitido mientras estás intoxicado? ¿Como permitido? ¿Y yo qué cojones, eh? 0,18 0,18 Pues será 0,5 ¿Cuándo puedes continuar conduciendo en un semáforo? Pues cuando es verde Claro Usted está conduciendo en una carretera y indica una velocidad de 70 Máxima de 70 Porque es sencillo, de verdad Lo que está permitido al pasar por otro vehículo Le sigues de cerca para pasarlo más rápido Le pasas sin salir de la alcanzada Conduces por el lado opuesto de la carretera para pasar ¿Se supera el límite de velocidad para pasarlos? Cuando es superado por otro vehículo es importante, ¿no? No... Aumentar tu velocidad Un peatón tiene una señal de no cruzar, ¿qué haces? Te saludas para decirles que cruces ¿Sabes el cajero aquí? Dime Eh... no Me llevas a uno No me da la gana ¡He aprobado! ¡Pos que hay mierda con ganas! ¡He aprobado, chicos! He aprobado el examen ¿Tú tienes dinero para hacer el práctico o no? Son 500 A ver... No es por desanimar... Aquí estoy... Tu puta raza A ver... Que no es por desanimarte Pero ya que te veo tan feliz Eh... con que has aprobado el examen Te digo que hay un error en los exámenes Y apruebas todo aunque lo pongas mal, ¿eh? ¡Que asco, tío! ¡Que asco! Así que nada Y yo estudiando durante una semana No inventes Te vas a estudiar en un minuto Estudiando una semana Eh... hermano ¿Cuánto dinero tienes encima para no ir a un cajero? Eh... ¿Ya me estás robando, hermano? ¿Ya me estás robando? Sí Que te llevo... que... Súbete y pasamos por un cajero No, porque tú tienes que hacer el examen con el... Con el este Ya, bueno, pero puedo ir a un cajero Tienes que hacer el examen, rata Pero que pasa por un cajero el examen Que no me convence Entonces, ¿qué hacemos? Pues, Galia, vente conmigo y me vas ayudando Y que mi hermano saque dinero Bueno, pues te dejo el coche, ¿vale? Vale, pero lo está abierto No, lo tengo que abrir Tú serás como mi profesor, eh, Galia Le voy a reventar el coche, Fargan No Lo primero ponte el cinturón, eh Oye, es que no Galia, de verdad Le voy a reventar el coche enterito Bueno, tú venme diciendo las velocidades Que a mí se me va la pinza Mierda ¿Ya tienes un fallo? Sí, me han dado un fallo ya Creo que ahora es 80, ¿no? Tengo un error, eh, ya Pero, Galia, ¿a qué velocidad te dice que vayas? Que a mí no me sale ¿No me dice la velocidad? Vale Vale, sigo Hay que mirar a los lados ¿Has mirado a los lados que no venga ningún coche? Mira tú que estás conduciendo ¡Rata! Vale Hostia, minguito muerto Creo que puede ir a 50, ¿no? A ver, abajo te tiene que salir la... Algún mensaje diciéndote... No te... No me sale nada Cuando paras te lo dice Mira, pon el limitador con el Block Mayus Cuando vayas a la velocidad, por ejemplo Tienes que ir a 50 Pon el limitador con el... Es un Toyota Prius, tío Y lo paras ahí ¿Se me ha parado el coche? ¿Pero cómo... ¿Cómo que error es uno de 5, loco? Si no he pasado de 50 ¿Qué es? Que estoy diciendo Que le des... Cuando, por ejemplo Quieras ir a 50 km Cuando estés ya en el 50, le das al músculo Block Mayus Pero, Galea, que era mentira Que no he estudiado Que no me sé a qué velocidades tengo que ir ¡Ah! Si te lo estoy diciendo yo ¿Ah, tengo que ir a 50? ¡No lo sé! Pues entonces... ¿Entonces qué me estás diciendo? ¡Que me haya que ser panada encima que te ayudo! Deja que pasen los vehículos, pero si no hay nadie, si no hay nadie Creo que no te puedo pasar de 50 Vale, pues... Dale al músculo Block Mayus para no pasarte 50 A ver... Que no sé hacer eso El limitador de velocidad no va, tío Mejor le voy dando toquecitos Mira, ese era un basurero, trabajando Si... Ahí es donde vamos a enterrar a tu hermano, en la basura Que asco de a mi hermano, de verdad Dios, un ascazo A ver si le matamos y le quemo Dios, por mi bien Pero es que no tengo balas para quemar a la gente No te preocupes, yo te fabrico bales Vale, la autopista es a 120, ¿vale? Intenta no pasarte de 120 Y... Dale al músculo Block Mayus, anda Que no sé dar al músculo ese ¡Es la puta letra Block Mayus! Que sí, pero yo le doy, mira Y no pasa nada ¿Cuántos fallos lleva, Fargan? De momento ninguno, Braster Ah, no, uno nada más empezar Uno nada más empezar Galia, cántame algo, ¿sabes cantar? No Venga, anda, que sabes cantar Venga Voy a buscar aquí Una canción que te guste No, no, la tienes que cantar tú, eh Sí, sí, pero me voy a mirar la letra Llevo tres, tío No, 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 no está el imitador bien puesto Alguna canción de los Feratu o algo así Su puta madre Uy, me ha puesto en rojo, eh Creo que no puede pasar el 100 Ah, mira, ahí abajo te ponen los... ¡Ocho policías, Braster! Ya, 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 si lo sé, si lo sé Ocho policías, ¿se pueden robar todo aquí? De todo Siempre que queramos Fijaros la cantidad, chicos, de gente que ha hecho el examen, eh Acidente muy grave cerca de la presa Ya, pero cerca arriba, cerca abajo, cerca del sur ¿Sabes? Que también la gente... Vale, ahora cuando tengamos el coche, ¿entonces hay que llamar a Lobo? No, dice que nos llamará, ¿sabes? Que está viendo a ver si los dioses le dan... Le dan las cosas De la mafia Qué bien, tío, que haya podido entrar Lobo y su mafia, eh Ya, tío Súper bien Vamos a poder hacer cositas chulas Luego deberíamos probar nuestro trabajo, Braster Sí, tío, podemos probarlo Que vamos con las carretillas, tío, que tenemos las carretillas Pero yo me compraría primero un cochecito, tío Yo no, y total, ¿nos lo va a dar ahora? Para poder... Claro, es verdad, claro, claro Nada, no tenemos que comprar, yo ahora llamo a Minguito Bueno, la gente no lo sabe, pero es que... Mmm... Explícalo, ¿no? ¿Por qué nos va a dar un coche ahora? Ah, bueno, nos va a dar un coche, pues son los coches de donador Pero no dan dinero con las donaciones ya, ¿vale? Porque el servidor quiere salvaguardar muy bien el que nadie tenga mucho dinero Entonces, lo que sucede es que tenemos los coches Te dan coches, ¿vale? A cambio de las donaciones para el servidor Pero no te ofrecen dinero que antes te daban coche y millones, ¿vale? Ahora ya no dan millones, solo te dan los coches ¡Ostras! Vale, estás en la ciudad, no vayas a 120 Vale, vale Me han puesto un fallo, ¿eh? ¿Qué pasa, Fargan? Vale ¿Has volcado? ¿Has volcado? ¿Cuántos tienes ya? Tengo dos Vale, vale El límite de velocidad en la ciudad creo que es 80 ¿Has volcado, Fargan? No sé si es 80, en verdad De momento voy a 50 y me permite más Vale, entonces ha volcado Tengo que pasarte, de hecho Es 70, creo Es 80, ¿no? No te pases de 70 Oye, ¿tú no ibas a cantar? Te he dicho que si quieres que te cante tiene nombres mil Ah, sí, sí Pues no, que ya hemos llegado Que no, que no, cántamela Que la que tiene nombres mil está muy bien ¿Qué? Que esa me la sé, yo te ayudo Venga, empieza todo Eh... ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Eh... Yo es que creo que solo me son los nombres del nado Empieza no sé qué No sé... Dime cómo empieza A ver, voy a mirarlo Ya, Blaster, tú Casi me echas de la carretera, rata Una carrera Nuestro idioma Ni no ni no Es muy rico Muy exceso Que me dejes cantar Blaster, que nos va a cantar una canción Que estoy cantando tiene nombres mil, ¿vale? Un poco de respeto Para las actrices y cantantes de nuestro país Canta, canta Ya no me acuerdo cómo iba la canción Venga, te estoy esperando, coño Ya me acuerdo ya No quiere cantar porque le da vergüenza Te da vergüenza, cariño, cantar Sí, la verdad es que me da un poquito de vergüenza Pues no lo entiendo Con esa pedazo de voz que tienes Sí, escúchame, eh... Ahora... Ahora estoy contigo Y luego te caigo mal Y luego te caigo ma Voy a llamar a Vinguito Voy a llamar a Vinguito Fargan, ¿dónde tienes el teléfono? Te lo veo atravesarte el brazo ¿Tú ves el mismo teléfono que estoy viendo yo, Alia? ¿Qué le pasa? ¡Eh! ¡Sí! No flipas Es mago Es el mago... Es el nuevo... iPhone Oye, a ver Hola Hola, Minguito Hola Oye, ¿me puedes vender unos rasca y gana? Llegado Vale, ¿puedes venir donde estamos? ¿Y dónde estáis? Estamos en la puerta del examen de conducir Vale Voy para allí Un besito, en la boca Y no te has decudido ¿Y por qué no me defiendes cuando tu hermano de mierda me ha llamado Rata? Pero sí, ¿no estás con él? ¡Pero defiéndome que eres mi cuñado! Pero yo te lo digo con cariño, ¿eh? ¿Eh? En plan... Me cago en toda tu familia con cariño Ratita de cloaca y cosas así Ay, vale, vale Monstruo de tres patas Eso es verdad Eso es verdad La verdad es que sí La acabas de subir el ego de la hostia No, no, no lo he visto con esa intención Soy un monstruo de tres patas, la verdad Tienes que tener el hígado, Galia destrozado tú Uy, Galia, sin querer no se ha mordado la mano ¡Ascoquita! Que romántico Me he puesto cachondo Bueno, ¿dónde vamos? Va a venir Miquito aquí, le tenemos que esperar Vale, vale ¿Vale? Ok, ok Que me va a vender unos ras que gana Y con la suerte que tengo yo seguro que toca Este es el de antes, hermano ¿No estás haciendo aquí un poquito de metal? ¿Le matamos? Está quedando en sus muertos por negro No, no, no No, va a hacer el examen No, yo creo que este tío estaba antes ¡Suerte en el examen, Rata! Pero si tío viene conduciendo El ratón Porque seguirá saca el de moto, el de camión, Inuti ¿Le pegamos? Pero si no hay moto en la ciudad ¿Cómo que? ¿Le atropellamos con el coche? ¿Le atropellamos con el coche? ¿Este es el coche que yo quiero? ¿Este es Minguito? ¿Le atropellamos con el coche, el de la moto? No, no Hombre Hola Este es el coche que yo quiero Pero Minguito, ¿qué haces con los móviles? Tiene ocho móviles, Minguito ¿Por qué? ¿Cómo que tengo ocho móviles? En la mano, te los veo que te caen de la mano Minguito, ¿se te caen de los bolsillos los móviles? Es que yo también Es que escucho vibrar un móvil Pero no sé cuál es Si el de empresa, el del Pusicru El mío personal El de mi madre, el de mi padre, el de mi hermana No sé cuál es Madre mía, cuántos móviles Escucha, Minguito ¿Me das unos rasgos de gana? Sí, claro A ver, ¿cuántos quieres? Cinco Yo ocho ¿Qué? Yo también quiero Pero a ti no te puedo vincar cinco Ah, pues ¡Hotia, la virgen! ¡Hotia! Que es la novia de mi amigo Que yo no puedo hacer eso Minguito, no empecemos que te roba la tuya, ¿eh? Minguito, ¿cuándo te importaba a ti eso? Sí, sí, a ver Apunta aquí abajo En la puerta donde me importa una mierda A ver Apunta Perfecto Increíble como escribe con el teléfono Mira si me importa una mierda Que la tiro al suelo Imagínate Ya te pillaré con tu novia, Minguito Y la halagaré Con mi lengua de serpiente Ojo, ¿has visto lo que ha dicho Galia? Sí, sí, sí Le van a dar por culo No, pero Galia, pero Galia Pero solo para molestar a Minguito Que no, que no, que no No, no, no Solo para molestar a Minguito Para molestar a Minguito Me tiro yo al Minguito delante de tu cara Para molestarte, ¿no? Tío, Minguito ¿Qué? ¿Qué has dicho? No, 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 no Has empezado tú poniéndome los pelos Sí, pues ahora me tiro a todas Ah, pues yo también A ver, voy a rascar esto A ver si me toca Hay donete de sobra para todos A ver, venga ¿Cuántos para ti? Cinco, ¿no? Que te gustan mucho el número Madicón A ver, para mí ¿Vaya a rascar? Madicón Mira como rasco Mira como rasco Vaya, no me ha tocado nada En el primero ¿Tú te llamas Pene de hielo? Joder, decía hasta la polla De que me libre el puto teléfono Normal Sí, hombre ¿Qué? ¿Es una gitana o qué? Sí En algunos casos, sí Hostia, me ha tocado, hermano ¡Me ha tocado! A ver, ¿qué os ha tocado? Bueno, bueno Me ha tocado Cien coches ¿Sí? ¿Estás tú? ¿Cien coches? ¿Cien coches? ¿Quieres ver un tren? ¿Cómo aparece un tren? Quiero que aparezca un tren Con cien coches ¿Seguro que quieres ver Cómo aparece un tren? Quiero ver cómo aparece un tren Con cien coches Cuando yo esté lejos Lo hace Mira que viaje Mira que viaje Espérate que está la policía aquí Hijo de puta Qué asco me da la policía Me cago en tus muertos Maldicones Policía Rata Hídate aquí Son normales Policía Poca diversión A tomar por culo Alfombras Eso Quiero mi tren de coches Alfombras sucios A ver A ver No feras tú, hijo Es imposible que te hayan tocado cien coches Porque ese premio Es lo que pone aquí Es lo que pone el Rakigana, amiguito A ver, a ver que lo vean A ver Esto Tú es que siempre me quieres engañar Sí, es un timado Es verdad, amiguito Me han tocado tres coches Es que yo no sé por qué siempre me quieres engañar No entiendo Pues como eres tontito te engaño A ver ¿En qué quedamos? Que no era tontito Era todo un mentira Ah, de verdad Que no era tontito Que tú eras muy listo Pero te hacías el tontito De verdad Qué asco te tengo, tío Cuando quieras, amiguito Cuando quieras Linchamos a aprietazos Y patadas Pues yo diría que ya Me vas a hinchar Los cojones No, tiradlo, no Que siempre me dices Cuando vamos a pegar a este Y siempre voy yo primero Y tú no haces nunca nada Bueno, amiguito Si te enseño lo que me han dado Flip más ¿Qué te han dado? Mira A ver Hostia Pero esto no es todo Un ordenador Hostia Es que te veo en un vídeo De mi CESAT, eh ¿Me la dejas probar? No Por favor No tengo balas Y sin un ordenador Es igual No, no te la voy a dejar probar Que me la robas No, si me la dejas Te pongo balas No Mentira Vale Y bueno, a ti cuántos coches Están tocados Vamos a por dos coches A mí tres Y a mí tres también Vale, pues vení al coche ¿Queréis probar mi hammer? Hostia, yo sí Sí, muy bonito Este hammer mete golpes Por delante No, no, no Tú no, no montes, eh Que tú me lo destozas Yo quiero un hammer también Este hammer es el que mete Ese también es de los cupones Eh, cicado Hostia Yo quiero ver Yo quiero ver la lista Lo llevas tú, menguito Cicado Cicado con mi coche Lo dejo aquí Lo llevas tú, ¿no? Pues ya que estamos Lo llevo yo, sí Sí, mon Cierro Déjala aquí, Gale Así, es una mierda el coche Cierro, cierro Cierro, cierro Hostia Hostia, así no va a zaganar, hijo Cierro, que no venga Sí, ya lo sabe Ya no estáis juntos Sí, estamos juntos No, no lo estamos Que sí, Gale Es que se enfada muy rápido Se enfada la chica Pero luego Luego en privado Hacemos cosas Y se nos pasa Sí Sí, seguro Me voy a cagar en tolla Eso, eso me gusta también No he venido ¿Cómo sabe lo que me gusta? Sí Tú, arranca O cierro ¿Cómo te gusta que te caguen en el pecho, hijo? Madre mía Me encanta Sí, ya lo sabes Me encanta que me cagues Madre mía, hijo ¿Me puedes poner para dónde vamos? ¿Me puedes poner para dónde vamos? Sí, claro Vamos a ir al garaje Y polla Dale para la derecha No, al garaje no Sigue de esto Sigue de esto Es que mi hermano sabe hablar mucho Mira, sigue de esto Si está ahí adelante Qué guapo este coche, eh Sí, es espectacular Este si pillas a alguien Le desintegras, eh Fea, fea, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Pero bueno, pero esto no frena Esto no frena Madre mía, madre mía Tú que no sabes darle al freno Que no llegan medio metro Uy, madre mía Policía, cabrón Si nos paran decimos que ha sido ella Una mierda A ver, que tengo otro hombre Pero tanto no Policía Policía Policía, hija de puesta ¿Me vas a saltar el semáforo? Esa ha ido la pasma ya Hostia, hostia, hostia Madre mía, madre mía Aquí está el taxi Aquí el minojo Vale, vale Bajados como si Cogear, cogear, cogear Sí, mirad los coches que hay Y el, a ver A ver ¿Pero dónde están los donadores? ¿Son los que ponen exclusivo? Los que ponen exclusivo Zopo y Zodo Vale ¿Exclusivo solo uno? De donadores Uno, sí ¿Y cuál es el hammer? El hammer está en donadores En exclusivo Ostras, pero es que gastar un exclusivo Para un hammer A ver, pues cógete los exclusivos Pero vamos a ver ¿Cuántos exclusivos? Cojo el hammer y otro ¿Vale, amiguito? Sí A ver Si cojo un exclusivo Solamente Solamente pongo un exclusivo Y ya está Tú, Brastor, solo puedes coger un exclusivo Cállate la boca Te callas, gilipollas Cógete dos El hammer es el que aguanta todos los golpes por delante Bueno, si aguantas Ayer me he parado la policía Me dio un tompazo y me cabe la puta Ah, bueno, entonces no es como en otras ciudades No, no, no Ojalá, ojalá lo aguantará No sé cuál coger Porque aquí En esta ciudad los coches son muy débiles Si te chocas de frente Se va a la puta Y tienes que llamar al mecánico Ya, me han atropellado antes Y le he reventado el tío El coche Vamos, le he reventado todo el motor Con la polla Es que Mira el hammer Hostia, el performante, loco ¿Me lo puedo comprar ya? Sí, dime lo que vale 250 millones Fargan, el California Sí, pero casi mejor el uno rápido, ¿no? Si nos vamos a pillar el hammer Uno más rápido luego, ¿no? El Ferrari California está dentro de lo exclusivo ¿Pero es el rápido? ¿Es más rápido que el otro? La velocidad de los coches Depende de qué coche corre más o menos, ¿eh? No son todos como en la otra ciudad ¿Me puedes decir cuál es el coche que más corre de los exclusivos? Pues no tengo ni idea, la verdad Te lo prometo, ¿eh? Vale, pues en principio el hammer, ¿vale? Vale Puedes cogerte otro, acuérdate Sí, voy a mirar a ver otro Y basteto también, ¿vale? Vale, vale Entonces solamente dos exclusivos, ¿no? Y uno normal ¿El normal puede ser de todos los que hay o...? Eh, sí, menos es de imitado Mira, está el Ferrari 812 Superfast este Hola, Aster Este es rápido, ¿eh? ¿Cuál? El Ferrari 812 Superfast este ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En exclusivo? En exclusivo, sí Aunque me coja el Lamborghini, tío Este tiene que correr más El Lamborghini Huracán Está terrible, tío El Huracán Performante Tiene que correr más, ¿no? ¿Nos pillamos dos Huracanes? Sí, ¿no? Yo diría que sí Venga, pues el Huracán Performante Vale, nos vamos a pillar los dos El Huracán Performante Vale, son otros 250.000 esto Y ahora voy a mirar uno de los normales 250.000 capullos Para ti ¿Tú también Performante? Yo el Performante El Hammer... El Hammer no Vale Y luego el Mustang GT Creo que me voy a pillar El Mustang GT... Vale, ahora cuando os compréis Vamos a recentar y os traigo otra vez, ¿vale? Vale Minguito Y luego me voy a pillar el BMW M6 Vale, tú solo me tienes que decir lo que vale 500.000.000 500 guatazos Ese no puede Casi cuela Bueno, ese lo daremos No te preocupes Ostras, es que el coche es muy guapo No sé qué cogerme, tío O sea, tú también puedes comprarlo ya, ¿eh? Que te he dado dinero Ah, yo también Ah, pero es que quiero ver otro Quiero ver otro No sé cómo Ah, coño Hostia, el RS Está aquí No sé qué, hay muchos coches, Braster Estoy indeciso totalmente Pues lo compro Voy a comprar el Lamborghini Performante A ver El Porsche Os espero en el paradaje central Espera, espera, espera Minguito Dime, dime Me falta el dinero del coche normal Pero primero tienes que comparte uno Primero tienes que comparte 250.000.000 Y después venimos a por otro Vale, vale Pues me voy a comprar primero el otro Vale, entonces Por un lado Me voy a pillar por un lado No sé Decidme Decidme Coches No sé qué pillarme, tío Pero decirme uno de los caros Que ya que me los dan Creo que no quieres ahí de packing Vale El Performante está afuera Vale ¿Dónde lo dejamos, Braster? ¿Dónde lo dejamos, Braster? Uf Es que Mercedes Ben Brabust Me está terrible, eh Está guapo, eh Cariño Vale, ya está Ni se sabe dónde está Vale, entramos en el siguiente ya Vale El siguiente hemos dicho El tocho Que se atropella a la gente Y la desintegra Braster Paso un bukake Pero no tengo No tengo ahora mismo el dinero Lo pondrá Minguito, ¿no? Vale Sí, pero Ha dicho Ha dicho que vayamos Al garaje A dejarlo primero, ¿no? Ostras, puede ser Vale, hay que ir al garaje Es que aquí no hay nada Para dejarlo Es la putada, tío Ya, tío ¡Galia! Dime Vete, que hay que ir al garaje A dejar el coche Para que nos den otro Vale No se conduce Este igual que Que el otro, eh Vamos al garaje Ahí Se le ha caído Se le ha caído A Minguito Hay un tío aquí, tú Que lleva un chicle Al garaje de siempre ¿No, Braster? Supongo Estaba por aquí Para arriba, ¿no? Sí Sígueme No van tan rápido, ¿no? Como en otro servidor, ¿no? No, 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 no Parece que no Parece que lo han cambiado Un poquito, eh La conducción En este ¡Hostia puta! Bueno, bueno La que hay aquí De gente, Braster Chaval Cuidao, cuidao ¿Cómo se deja el coche, tú? ¿Qué tal? Vaya coche, ¿no? Es que nos ha tocado la lotería Ah, pues Ah, qué cabrón ¿Dónde habéis comprado los cupones? También quiero que me toque Amiguito Uy, tendré que hablar conmigo Amiguito, dice A ese le ayude yo A probar el carnet de conducir Si no, no lo aprobaba Hostia, es que cabrón Pues te debe una Se me está cargando la ciudad ¿Y de tus coches que son? ¿De segunda mano o son de gente? Es que se ve que el alcalde Le sobra mucho el dinero Cuando lo guardas Te saca otro coche exactamente igual Si va un tío que no va ni sentado, tú Hola, buenas Hola Eh, Tommy, Tommy Tu furgoneta va de lujo, tío Ya lo sé, tío Lo sé Tienes un chicle Esa furgoneta, Fargan Braster, vamos No sé El del abrigo, marrón Vamos a por los otros coches, tú Sí, vamos Ah, bueno Escucha, que se me está buggeando la ciudad Hostia, otro relato ¿Se te está buggeando? Sí, pero todo sin... ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? Aquí en la ciudad ¿Estás bien en la nueva ciudad? Está perfecta Sígueme, Fargan Voy a... Que me va a tocar la lotería Y me van a dar un coche Sí, ya he visto que te has traído Pues ahora vengo Hola Braster, Braster, que no veo nada Podríamos haberle cogido un coche prestado al alcalde, eh Pues sí Braster, que no veo nada, tú Sígueme, sígueme Hay que traer una casa y salir Creo, eh Sí, pero... Vamos a comprarnos una casa ¿Tienes dinero? No sé si tengo dinero Aquí delante hay cajeros, ven Tengo cero de dinero Y una casa, ¿no? En teoría No sé lo que va en las casas, tío Está hiper buggeado, tú Voy Sígueme, tú sígueme Los cajeros están aquí delante Ok, también tenemos el banco Ok, también tenemos el banco Porque no veo nada, tú También tenemos el banco aquí Ah, no, aquí no eran los de oeste No, los cajeros estaban aquí Aquí, aquí, ven El banco estaba aquí Mira, no veo la ciudad y se me acuerdo dónde está el banco Le estoy viendo, creo Por dentro ¿Por dentro? Sí, ¿es este? Este, sí Bueno, 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 Braster No veo nada ¡Policía, hijo de puta! No veo nada, Braster Entonces, guíame Yo qué sé Vale, ¿retirar? Aquí ¿Cuánto retiramos? 40.000 ¿No? ¿Cómo vas a retirar 40.000? Es verdad, es verdad ¿Cuánto? ¿Qué vamos a hacer? Ah, comprar una casa Mil, ¿no? Pero es que no sé cómo irá el alquiler aquí Vamos a verlo Vamos a verlo Llévame a una casa Espera, espera Te llevo Hostia No veo nada, tú Llévame a donde hay una casa ¿Qué dices? No veo el suelo Mi compadre tampoco No veo el suelo ni veo nada Yo tampoco Yo sí ¿Queréis que os lleve a la casa? Que entréis y... Hay alguna manera... Sí, llévanos a la casa Os llevo... ¿Puedo conducir tu coche, no? Pero hombre Déjame que conduzca Ya, pero que me he montado sin querer Venga, pues al pringado No, pero tú no Pero... ¿Pero este qué haces? ¿Cómo a ver? ¿Qué pasa aquí? Joder, macho Estoy volando Yo también Me ha asustado He sacado el coche y digo Hostia Que vuelo A mí igual, a mí igual ¡Eh! ¡Ahora veo! Ya veo ¿Ya? Madre mía Sí, pero llévanme a la casa igualmente ¿Por qué me merece esto en Egipcio antiguo? Está en francés, creo Creo que tienes que darle a... ¿Qué es? ¿Qué es visitar? ¿Cuánto cuesta esta casa? ¿Dónde se compra? Eh... Para comprarla, ¿dónde es? Hola Ht3 es alquilar Y lower es comprar Pues lower es comprar Pues vamos a darle A Ht3, ¿no? Le he dado mil Alquilar creo que son mil o dos mil ¿Qué dices? Creo que se ha dado solo mil Mil no Mil no porque son los que llevo yo Y no... Y no... ¡Hostia, minguito! Minguito, ¿tú sabes cuánto cuesta esta casa? Eh, sí O sabe mejor de alquilarla ahora mismo, la verdad ¿La he alquilado? Vale, pues ya está en lower No, 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 no puede No puede alquilarla Si has sacado mil Y yo tengo mil Y no puedo... Sí, pero alquilas igual Es que es el lower Es el lower Lower es para alquilarla Anda, coño Y tú la querías comprar La quería comprar con mil, mi hermano Sí, sí Ht3 compra de todo ¡Hostia, dos mil ochocientos! Dos mil ochocientos, pero si está llena Es una pocilga Sí, pero, claro Si te pajeas y eres un guado No, pero es que está pajeado ya Y acabo de entrar Entonces te han dado calentita ¿Me la han dado usada? ¡Hostia! ¡Qué dico! ¿Y para comprarla cuánto es? ¿Cuesta lo mismo que antes o...? A ver El alquiler hay que bajarlo, eh ¿Pero quién se va a comprar esta pocilga? Me voy debajo de un puente a vivir, eh En las tiendas de campaña Esto tengo que decir al alcalde que me quedo a mil Porque esta casa la verdad que no tiene para tanto No, no, no Dos mil ochocientos cada día, loco Es que te arruina Y encima, ¿cuándo más? ¿Cuándo han muerto cinco niñas ahí dentro? Bueno, cinco niñas y... ¿Y cómo sabes que han muerto cinco niñas, eh, Guado? Porque las maté ¡Ah! Bueno, pues Escucha, se me ha buggeado toda la ciudad Eh, tienes que ir a dormir Y... O vamos a por dos coches Y luego te vas a dormir y vuelves a entrar A levantarte Vale, ya tenemos un coche en el garaje ahora Vale, vamos a por otro Pero ¿Dónde vas con un autobús, miguito? Porque eres de la puta ¡Hotia! ¡El autobús de puta! ¡Sí! ¡De puta madre! ¡Hotia! No seas... Es que haces los padeados ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡Los pajeados! Ok No me haces una pajada de madre mía Tengo el bazo desventao En esta furgoneta caben un montón de personas, de verdad Pues no sé, si quiero, probamos y los matamos luego por un balanco Venga, va ¿Te parece? Me parecería muy buen Muy buena idea Pero no es mía, eh, por cierto Y yo luego los quemo a todos ¿Cómo que no es? Vale, tenemos el... Se voy a por el hammer, eh Me parece a mí Que... Con el Lamborghini nos han tangado un poco, eh No, todos los coches van más o menos igual Y los policías también Estas han sido más renta Ah, amigo Y luego los coches se pueden vender, ¿no? Los exclusivos no, ¿no? Los exclusivos no son normales Los puedes vender Vale, vale Con contacto de las tiendas Vale, vale, guay Eso mola Tengo el dinero ya Eh, no Ya estoy preparado en el coche Tienes que decirme cuál quieres, tío, que vale Eh, 250 millones, el hammer Vale, ya lo tienes Que el hammer sí Yo no sé igual Que quiero un hammer Que quiero un hammer Es que no he probado dos coches No me deja la calle Hostia Que necesitamos un coche para ir más de dos personas Sí, es cierto Claro Para ello es igual quiero También 250 Vale Vale, yo me pillo el hammer, ¿entonces? Tírale Cuando te lo pilles, sal, ¿vale? Que me lo pille yo Y no se buguen los coches Ya te lo puedes pillar Hostia, menudo bicho, tú Bueno, bueno Blaster, voy para... Espérate, espérate, minguito No, así no veo nada No veo nada, tú No, llévale tú Que yo no veo nada Voy a ver si llevo a la ciudad Bueno, 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 bueno ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Madre mía, qué hostia Es un poco más para tu izquierda Está bien Es que me he quedado ciego Ya, ya veo ¿Qué estoy empujando? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando aquí Se me ha averiado el coche Hombre, si veo que estás en el humo del capó Obviamente yo creo que... ¿Me voy a llamar a un mecánico? Lo creo, ¿no? Lo puedes empujar, ¿no? ¿Hacia adentro? ¿Puedo empujarlo? Sí Madre mía, no veo nada No veo nada Espérate que lo voy a... Bueno, bueno, bueno Me he metido dentro del coche Me voy a empujarlo ahora Aunque no... Fargan, es un poco más para la izquierda Es un poco más para la izquierda Pero si está atravesando una pared Creo que está atravesando paredes Tengo una pared aquí delante ¿Eh? Eh, sí Genial, porque no la veo Perfecto Cariño, me he quedado ciego ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he quedado ciego? Es del primer mundo Madre mía, no es férate eso Quieres un palo Quieres agarrar mi palo No veo nada Me he quedado ciego Escucha, no es férate Sí, sí Mecánico ¿Quién eres? Ya, pero que no veo nada Si voy a tener que salirme Lo que no sé es si... A ver ¿Qué pasa? Estoy ciega yo también Quiero empujar Quiero empujar esto Ábreme lo ¿Cómo te lo abro? Empujar, empujar todos No se puede, no se puede No se puede, no se puede Mira, mira, mira Mira qué fuerte Mira, mira Venga, todos Una buena causa Hostia, hostia Se va para abajo, tú ¿Por qué no avanza? Esta mierda Gira el volante Gira, gira, gira Para No le está moviendo Es que si ve en mi cámara Braster, señálame una pared Vete de frente contra una pared No se puede empujar ya Braster, Braster Dime dónde hay una pared ¿Esto es una pared? A ver, mira La esquina de la pared está aquí ¿Y esto dónde estoy yo? Eso es una pared también Pues mira La he saltado What the fuck Chicos Sigue a tu coche Sigue a tu coche Sigue a Minguito Sigue a Minguito A ver quién puede hacer esto Voy Minguito Sube, sube al coche Sube al coche ¿Así? No, así no Sube dentro Entonces entra al coche Por favor, ahora como propiedad ¿Cuál era el truco? Deja de vaciarme Jajaja Uy Uy Ahora me bajo y lo guardas Vale Mira lo que hago Minguito Ahora vamos a por otro coche Y luego Mira lo que hago A ver Sígueme Pero por aquí no, compañero Aquí no puedo Tiene que ser allí Estas paredes las puedo atravesar con Osferatu Lo que vais a ver es un milagro Soy un Osferatu Atravesador de paredes Morador de la noche Aquí peleas no Fargan ¡Tachaaan! ¿Cómo? Métele eso, coñazo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he desmayado! Soy Osferatu Potter ¡Virgen! Y los sábados Osferatu Potter ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! Osferatu Zipotter Ese, ese soy yo también conocido ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? ¿Cómo has atravesado la pared? ¿Eres un vampiro? ¿Qué dices? Sí, puedo atravesar la paredes Pero vamos a ver los vampiros ¡Que estoy aquí! ¿Cómo lo he hecho? Chupan sangre y cosas de esas A ver, a ver ¿Pero cómo va a ser este tío un vampiro? No me lo creo yo en esto Sí que sí, soy un vampiro A ver, ¿por qué no intentas de chuparme algo? A ver, vampiro Sí que es un vampiro, sí No chupo, muerdo Hostia, no, no, eso no, eh Hostia, esto ya muerdo, eh A mí me gusta que me chupen, no que me muerda Yo te doy ese 90% Eso ya suena muy raro No duele Uy, os había otro coche, eh Si me dejáis un coche vuestro, os atraveso una pared Fargan, te estamos esperando fuera Hostia, tina, tina, tina ¿Pero que no? Venga, dejadme un coche, anda Venga, venga, venga Venga, venga, venga Te voy a hacer magia Fargan Allí tienes un coche Espera, un segundo, blaster, un segundo Yo te dejo el... Aquí tienes mi Ferrari Toma, cuídalo, eh Sí, sí, tranquilo, que no lo vas a volver a ver No, 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 bájate, bájate Pues esto no he podido Que me has rompido el coche, por favor Pues esto no he podido atravesarla Alguien le deje otro ¿Podéis dejarme otro coche? Que creo que ya sé cuál es la buena Creo que ya sé cuál es la buena Voy a coger este Abro, te lo abro Ya Gracias por la ventana Bueno, va a acabar peor, ¿no? Ya está, ya está Quitad del medio, que soy peligroso Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho, primo? ¿Ves a ver, Galo? Está bien ¿Qué carne es? Sí, mamu Gracias, marico Sácalo de ahí, tú Pero no hay voz, sacalo de aquí, tío ¿Pero por qué todo el mundo tiene mi furgoneta? Eh, tranquilos, hombre ¿Habrá hasta la pista donde le he metido el coche? ¿Habrá hasta la pista donde le he metido el coche? Mi coche, hijo Vean acá el coche Oye, me darás agua y dinero Para me reventar coche No lo puedes sacar, tío No tengo dinero, pero ahí está muy bien De ahí no te lo quitan Deberías trabajar de pollero, no será tú, tío Conmigo No pregunta, no, es cómo meterlo Sino, cómo saca ahora Se lo he metido Creo que está donde los cajeros, ¿no? Tienes que subirte Ahí, hace como me te reclaman Creo que se lo he metido donde los cajeros, ¿no? Sí, sí, donde los cajeros Al lado Al lado ¿Has visto cómo hago magia, cariño? Fargan, vas Minguito a pegarte Como no te subas Vale, voy a poder ¡Vamoo! Ya voy, voy ¿Dónde te otra vez me han dejado todo? Pero si es que no me ha dado tiempo a reaccionar ¡Adiós! ¡Pero ese volando, tú! ¡Pero ese volando! ¡Madre mía, qué pedazo de hostia! Minguito, conmigo puedes atravesar paredes Así que te voy a chocar con las cosas No, porque si no, me he pasado Voy a ir a la puta Bueno, queda un coche normal, ¿no? ¿Está Galia aquí? Nada, queda un coche sin normal Hemos dejado a Galia abandonada Bueno, pero si no se ha querido montar Sí, ahora voy, ahora voy No te quiere, azúmedo Me quiere un montón Pero te puedo presentar a Otra otro día Hostia, no Ya no vamos hablando, Minguito Que sepas Minguito, Minguito Dime Que no se entere nadie, pero Me presentas, ¿vale? A ver, aunque no sea para nada Para surgir, ya sabes Bueno, voy a comprarme un coche No, que ya es muy barro Es de folla, amiga Ah, vale, vale Perfecto, perfecto Pero silencio Este entre tú y yo, Minguito Sí, sí, vale, vale Tranquilo Venga, vamos a entrar Ostras, caballero ¿Cómo se ha puesto, eh? Sí, sí Estoy aquí Que quiero mirar cuánto... No me dejas mirar los coches Si no tengo carnet de conducir What the fuck Claro, tienes que sacarte el carnet Lo raro es que vaya trabajando Con el carnet sin carnet Porque tengo el de vehículos pesados Porque es un pesado Claro ¿Tienes el carnet de vehículos pesados? Oye, no tendríais 200 dólares Que me faltan para... Bueno, o miradme cuánto vale El Opel Corsa Exactamente Una cosa, una cosa ¿Tienes el vehículo de... El carnet de los vehículos pesados? Sí Pues monta en esto Es que me ha puesto un huevo, compañero No tengo ni idea Pues cogedte, que quieras Pero que quieras Pero... Es que hay muchísimo Dentro de lo normal, ¿vale? A ver, chicos Decidme cuánto vale el Opel Corsa Exactamente Que mi corazón está para Galia Sí, 500.000 pollas Sí, de tu madre ¡Hola! Oye, que te meto Y no te puedes devolver, ¿eh? Que estás en el coche Igual te meto yo Que soy cinturón blanco Y a María de Taekoto Pues yo soy cinturón rosa Pero pues yo soy más Que soy doble color Verdad Verás un Watasanai Dragon rojo de estos Sí Yo veía mucho Yu-Gi-Oh Estoy el dragón rojo De ojos azules Ay, la hostia Minguito este No, Feratu No pasa de aquí Pues te iba a decirme Cuánto vale el Corsa 6.000 Espera, que no me pasa De este coche Creo que vale 6.000 Sí, pero eran 6.900 Exacto O me faltarían 200 pavos, tío Hostia Aquí creo que son dólares No pavos, ¿eh? Pavos desde la graja No pavos, dólares Ah, vale, vale Ya sé cual quiero El GT500 Sí, yo creo que también, ¿eh? El Jeep SRT8 ¿Cuánto vale? 134.480 Bueno, pues nada, chicos Me voy a bajar Luego vengo Un abrazo Mucha mierda La que tiene encima Ya puedes Ya puedes compartir Y tú, Feratu Yo quiero el GT500 El Mustang Uy ¿Cuánto vale? Pues no lo sé Porque no lo encuentro Estoy buscando Este coche Que bien va Fargan Pues que bien va Madre mía Pero si esto corre más Que el Lamborghini Loco ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? No, que Dice mi hermano Que corre más El que le acabas de vender Que el Lamborghini Esto corre más Que el Lamborghini Está loco De cuidado Sí, está gilipollado Una cosa Entonces A tu novia No le digo nada ¿No? De que le diga No, no A mi novia No le digas nada Que se enfada No sé por qué Pero se enfada Yo tampoco lo entiendo La verdad Oye, no encuentro el Ford ¿Me puedes decir dónde está? Sí, en Ford O en Mustang O que te folle el hombre No, en Mustang Mustang no hay Ya lo tengo Ya lo tengo Son 85.300 Vale Con que me des 500.000 Me vale Ahí ya te he dado 500.000 Perfecto Fargan ¿Qué coche te has comprado? El Mustang GT Vola Puede que se me haya arreglado La ciudad ya A lo mejor Gracias Voy al garaje Creo que se me ha arreglado La ciudad Ah no Porque ahí había algo Que no he visto Como mola Mira como agorbe da Fargan Este coche va espectacular Guapo Tienes que darle al músculo Para atrás a la vez Le ha estrenado el coche Este hace caballitos Hostia no jodas No sé No sé yo Creo que no Como quemo rueda Vas a desgastar Vas a desgastar el neumático Ostras Y este coche ¿Qué hace ahí? Como ha entrado Qué raro Que esté este coche aquí Tío Habría que llamar un mec Hala hablando de mec Ya, ya Ya lo he llamado Se ha sido tú Que le ha hecho entrar aquí A ver cómo le sale Primo Te quieres el siroco Mecánico Hola Buenas tardes ¿Qué pasa? Mira que alguien ha aparcado aquí Y no podemos sacar el coche Pues bueno Yo lo máximo que te puedo hacer Es incautártelo ¿No puedes sacarlo? Hombre Tú has podido sacarlo así A pulmón Se ha pedido meterlo Bueno pues la idea No sabe ni cómo Si la sabe meter Si no la sabe sacar Si se puede meter Se puede sacar Mecánico Hombre Yo si quieres Te cobro la reparación Y tú sigues ahí Dándole a los barrotes No, no Mejor en cautelo Total Lo es mío Madre mía Ya estamos Encima ha robado Para denunciar Hola 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 ¿Qué te hace ahora? Mi papá y mi mamá Están hermanos Braster Deberíamos conseguir Ser mecánicos Porque con esa grúa Madre mía Con esa grúa Ya tío Escucha Fargan Mírame Hola 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 Hostia 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 ¿Qué pasa? Si no estás haciendo nada El coche El coche ¿Cómo que no? No te voy a hacer nada Tienes que reiniciar la mente Estamos los tres Haciendo el gilipollas Voy a reiniciar la mente Y vengo Sí, sí ¿Han matado a mi mujer? Cariño ¿Estás bien? Ayuda marico Marisco Fargan Inicia la mente Está mareando Apartado de la chica Apartado de la chica Inicia la mente Porque esto es la hostia Tío Voy a reiniciar la mente Venga coño Pero ahí mismo Ahí mismo Hostia Que se acaba de caer Una falola aquí Delante mía Están ocurriendo cosas Paranormales Ahí mismo Eso es porque Un coche la ha tirado Con cerrar y abrir Vale, ¿no? Vale, he salido Voy a reiniciar la mente No puedo regalarle Una galia esta vez Porque este servidor Es distinto al otro Chicos Supongo que es este ¿No? Este servidor Sí Para ganar Cuando entres Va a flipar Vale Es el plan Ah Cuando entres Va a flipar La gente dice Que me han robado el Mustang Ha durado poco Puede ser Oye Voy a ver la ciudad Que más hay Aparte de lo típico Eh ¿Pero este? ¿Tenemos que ir a trabajar? También Deberíamos 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 Ahora nos vamos a trabajar Pero escucha Te voy a enseñar ¿A lobo le han dado ya las cosas? No No me ha dicho nada Te han robado el Mustang Es verdad Lo tienes aquí Pues vamos a ver Vamos a ver Al menos donde está ¿Dónde has salido? ¿Dónde has salido? Supongo que en el mismo sitio Estoy entrando No sé Ah mira te veo Fargan mira Pero yo no he entrado eh Vale vale Te veo Te veo aquí Ahora cuando me vea Ostras que me quedo sin comida Cuando me vea avísame Eh Fargan me voy a tener que Te veo te veo Me voy a tener que ir Diez minutitos antes ¿Vale? Vale ¿Te importa? No Mira Fargan Te voy a enseñar una cosa Ale 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 Pero eso estaba antes Idiota Mi papá y mi mamá Están en manos Pero que no estás haciendo eso ¿Cómo que no? No ¿Y ahora qué estoy haciendo? Tumbao ¿Tumbao cómo? ¿Tumbao normal? ¿Y ahora qué? Ahora sí Y mi papá y mi mamá Están en manos Vamos a trabajar Pero no 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 Ven 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 Dale a trabajar al F10. F10. Sí. Y donde te pone abajo a la izquierda, mongolo 2. Ahora tu papá y tu mamá son hermanos también. Mira, ahora soy como minguito. ¡Uy, perdón, minguito! Que no te había visto, no te había visto. No te había visto. ¡Aaah! Me está faltando mucho despeto. Que no, minguito, es con cariño y respeto. No, 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 no. Mira, yo soy el hombre del no. No, 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 no. No, no, no. Voy corriendo y voy diciendo que no. Paz y amor, tío. Te ha puesto un hippie ahora. Tengo que enseñaros un local que hay nuevo de la ciudad. De gente peligrosa. Da igual, vamos para allá. Si mi hermano se las conquista todas. Cuidado. Con disparos, que no... Vale, vamos al local. Oye, ¿y cómo se para esto? Voy a buscar a mi mujer, que no se me gusta. Tienes que ir otra vez y quitarlo. Fargan, mi coche va de puta madre. Creo que se ha ido con un tío porque ha dicho que se iba a chupar. ¿Qué? Creo, ¿eh? Creo. Hay que buscarla. Y quemar al tío. Igual está en el local ese que te he dicho. Vale, pues vamos al local. Fargan, sube. Este es mi coche nuevo, ¿vale? Este coche Fargan va de puta madre. Si quieres te lo aparco. ¿Dónde está ese rojo de ahí? Bueno, está cayendo una tormenta, ¿verdad, Esther? Que estoy flipando, ¿eh? Minguito, ¿dónde vamos? Yo lo veo todo despejado, ¿eh? Hasta ahí. Pero tenemos que ir en cuidado porque es de gente peligrosa. Vale, vale. Es que llevo días desplodando. Vale, 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 amigo. Pero la gente es muy peligrosa, minguito. Este coche corre mucho, ¿eh? Aquí la gente es bastante peligrosa. La policía es muy dura. Y las mafias... Hay que vigilar con las mafias. Hay que llevar más cuidado, hermano. No se puede ser como tú. Ya veremos. Es gilipollas, digo. Ya veremos qué ocurre. No me gustaría tener que matar a todos los policías y quemarlos. Te gusta mucho quemar, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. ¿Quieres que te quemes? No, porque estás muy quemado. Yo lo entiendo. Claro, estoy muy quemado y quemo gente. Claro. ¿Pero no te habían hecho un exocismo? Sí, pero claro, como he cambiado de su lado... No lo ha valido de una mierda. Ya veo, ya. El exocismo aparece... En ese momento desapareció, pero han vuelto los demonios. Hostia. Y no te va de con... Tiene que tener un demonio interior... Sí. Bueno, bueno. Los fuegos internos. Eso con una paja bien hecha se va. Se va todo. Sí, sí. Los demonios y los próximos hijos. Vaya. A mí me pasa que me quedo un tiempo tonto. Tira boca arriba, ¿no? Sí. Empiezo a sudar y me canso. Es como si hubiera fúting. Solo he olvidado pedirle el número a mi mujer y no sé dónde está. Escucha, que dicen que el sexo es mejor que hacer fúting, ¿eh? O cascarte una paja también. Cascarte una paja es como... Y color ya bendita. Oh, tía. Y luego chuparte la mano. ¿No lo he probado? Oh, tía. Eh, no. Eso no lo he probado nunca, la de vos. Eso no lo he probado. Os aconsejo que lo probéis. Voy a cerrar la puerta, que está granizando, tú. Ah, Minguito, me dice el gilipollas. Me dice ahora mismo. Escucha, que está cayendo una tormenta aquí de la Virgen. Y digo, pues yo lo veo todo despejado. Y dice, joder, que cerrar la ventana, que está cayendo granizo. ¿Qué dice ese tío tonto? El braster, tú, que no se entera de una. Dice, juega, que hay menuda tormenta. Y digo, cuando yo lo veo todo despejado. Esto lo dicen mucho las chicas. Cuando están a punto de terminar, dicen, joder, menuda tormenta va a caer sobre mí. Y luego las del braster le dicen, que despejado está esto. Hostia, hostia. Es de verdad. Hay nube y claros. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde se entra aquí? Por ahí, por la puerta. Por donde se va a entrar. Es que no lo ve. Hizo. Pero este lugar es muy marronero. ¡Ojo! Hostia, ¿esto qué es? Este se toca de puta. ¿Aquí hay puta? Suele haber. Chicas de compañía. Margan, yo me voy de puta. Y tú con tu puta madre. Chicas de compañía. El DJ... Se le ve emocionado al DJ de la gente que hay, ¿eh? Sí, sí. Para tope. Lo está dando todo. A ver. Creo que es DJ stop. Está imparado este DJ, tú. ¡Tú! Que me vas a dar, inútil. Miquito, el DJ se ha muerto. Es DJ stop. Se queda apagado hasta que viene gente. Sí. O durmiendo. Ay, qué bueno. Me quedo en la puta. Creo que te gusta que te peguen. Pero bueno, entonces aquí, aquí esto... Esto maneja una mafia. ¿Esto no maneja una mafia? Entonces estamos en peligro ahora mismo. Exacto. Pero como no... Me dijiste que te gustaba el peligro. Pues nada. Habrá que quemar el local. Habrá que quemar esto. Hostia, hostia, hostia. ¡Ahí va, ahí va! No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh, eh, eh! ¡Se me ha caído el bidón! Se te ha acabado ya. Voy a comer. Eh, ¿por qué tengo cannabis en el bolsillo? Te lo has metido sin que te estere. ¡Uy, cannabis! Igual en el aeropuerto para venir para aquí te has metido matuja. Me lo has metido de la otra ciudad, lo mismo. Me lo has metido la maleta. Y la mariva también te lo has metido. Madre mía. Mira cómo se juegan las pollas. Así, así. Sí, sí, te gusta pedir los votos. Ya os tocará vosotros. Ya os tocará vosotros. Si quieres, puedo llamar al negro de WhatsApp que está por aquí. Cuando como, me escondo. Ya te toca la Braster, gobe, hijo. Cuando vaya a comer, me escondo. Sí, sí. A mí me gusta mi edad, eh. ¿Qué vas a comer, Braster? Y luego se escucha cómo comes ahí. Como si estuviera disfrutando. Pero es que Braster no mastica, solo chupa. Y tú no comes, solo engulle, hijoputa. Y hacedo de garganta profunda. Hostia. No sé, pregúntaselo a Braster. Hace, hacedo de... No. Hombre, espero que no, hermano. Si no, vamos. Tienes que tener el esofaguillo un poco irritado. Me lo dices tú, ¿no? Que no sabes, ¿eh, cabrón? Hombre, yo no tengo ni... Se te irrita varias veces, ¿eh? Por lo que veo. ¿Cómo conoces todos los síntomas? ¿Parece, doctor? Claro. Doctor, no le da su servicio. Ah, de ahí. Hostia. Oye, pues voy a este local. Pero vamos, no sabes si va a venir la mafia. Vamos, vamos. Bueno, pues otro sitio nuevo que conocemos. Minguito, una cosa. Dime. ¿Las cosas, las drogas siguen igual? Solo hay un punto que es de marihuana. ¿Solo hay un punto que es de marihuana, pero es el mismo que en el otro? No. Podemos ir a verlo, si queréis. Podemos ir a verlo, sí. El problema es que nos pillen. No creo que nos pillen. Vamos. Vale, vale, vamos. Yo puedo intimidar con la pistola, aunque no tenga balas. Sí, sí, con ese pedazo también intimida. ¿Tenéis el número de mi mujer alguno? Eh, sí, lo tengo yo. ¿Y qué haces con el número de mi mujer? Jilipollas, que te está tomando el pelo. Llámalo. Llámalo o llamada. Llámalo. Una cosa, minguito. ¿Cómo se hace para ampliar el radio de... Para escuchar? Shif H, creo. Es que no, no, no lo pone por ningún lado. Ya, creo que eso hay un radio, creo, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser. Te lo confirmaré. Voy a llamar a esa pedazo de perra, digo, a tu novia. Vale, vale. A esa pedazo de perra, dice. Minguito, como vea a tu novia, la voy a poner mirando a Cuenca. Bueno, eso ya lo he hecho, va. La voy a enseñar, las casas colgantes y mi colgante. Las casas colgantes, tío, mi hijo de puta. Este coche va de puta madre, Fargan. Va mejor que el Lamborghini, tío. Es increíble. No, Feratu. Dime. Acabo de hablar con ella y está enfadada contigo. ¿Por? No sé, está muy seria. Me ha dicho, digo, hola, bombón de licor. Y me dice... No, pero siempre es así. Ah, vale. Pero luego le pregunta si está enfadada y me ha dicho que sí. No, qué va. No se enfada. Pero ¿sabes dónde está? Una pregunta. ¿Qué es? ¿Ingres ahora? Bien. Está en el parking central. Vale, por el plaster. Tira para el parking. Estoy yendo. Madre mía, creo que te va a meter una paliza, hijo. Es probable. No te voy a engresar. Pero en esta relación que yo... Pero Minguito, tú y yo tenemos un secreto, Minguito. Sí, sí, claro, claro. Estás mudado, Fargan. ¿Qué te pasa? Pues nada, que cuando me acuerdo... Que tiene un síndrome, tú. Cuando me acuerdo de nuestro secreto... Te pones tabudo, ¿verdad? Una cosa. Creo que te va a dar pa'l pedo. Pues espero que me den el de abajo. ¿Ah, no estás depidao? Eh, no. Me lo he dejado largo. La idea es empalmármelo con la barba. Ya que no tengo en el pecho, así parece que sí. Quieres ser un auténtico vikingo. Quiero ser un auténtico vikingo. Desde que vi la película de náufrago, siempre he querido tener esa barba. Lo que en verdad no lo vas a pasar mal. No, no. Es que va, en verdad no. Aquí tienes pa' criar pájaros, tú. Y una pregunta. ¿Y cuando te levantes, cómo vas a levantarte? Vas a levantarte. ¡Uuuh! Mira, está aquí. Tengo que ir encorbao. Eh, pedazo de peda, no acodas. ¡Cariño! Mira, una pedidoja pa' ti, Baster. ¡Cariño! ¡Cariño! Dime. Cariño, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, cariño? No, no, no. A ti que te den por culo. ¿Por qué? ¿Quién peor? ¿Pero por qué? Porque no hace nada más que ignorarme. Estoy aquí sola porque un señor me ha hecho dejar el puto coche en la autoescuela porque me llevabais y ahora, ¿qué pasa? Que me lo han incautado y ¿qué hago? No tengo más coches. Pero, cariño, ¿qué voy a buscarte desde la lejana tierra del norte? ¿Por qué? Porque me ha llamado a Minguito. ¡Joder, quítate de en medio, coño! ¿Qué le he dicho yo a Minguito que te avise? Bueno. Mucha. Cariño, ¿qué le he dicho yo a Minguito que te avise? Yo me lo creo ahora. Él me ha dicho que den por culo a mi novia. ¡Muy, qué mentiroso! No lo he dejado yo antes, ¿no? Galia, Galia, Galia. He dicho, llama a mi mujer que se me ha perdido mi mujer. Dame el número, en secreto. Joder. Sí, dime. Qué guapo el coche. Sí, ¿no? Dame tu número. Estoy enfadada. Corre, antes de que venga todo el mundo. 51, 07, 2. 51. Espera, espera, espera. 51. Bueno, ya no me lo puede dar. Brass, te diría que repita el número. ¿Puede repetir el número, Galia? Eh, no. A ti no te lo doy. Vale. ¿Qué es para mí? Me ha dicho por radio que si se me repetí. ¡Caja! ¡Gilipollas! ¡Cómo es tan inútil! Dice que no se ha enterado del número. ¡Cómo es tan inútil! ¿51 o qué? Dice 51 o qué. 072, ya no sé si cabrearme, llorar o... ¡No, 72! ¿51072? ¡Mirate que ahora no me acuerdo yo! 51, 072. 072. ¿Me escucha, Galia? Dime. Mi papá y mi mamá están hermanos. Que no se te ve Brass, el hijo, a hacer nada. ¿Tú lo has visto esperado? Ahora sí. No, no lo he visto. Madre mía, se ha retrasado. No, no, pero que no me hagáis reír, que estoy enfadada. Escucha, cogería el Hammer ahora mismo y atropellaría a todo ese grupo de gente que hay ahí. Tú sabes del Gustavo que tiene que ser eso. Y luego los quemaría. Vamos a ver que se ha liado ahí, hermano. No, 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 no. Ven aquí, espera tú. Una isolación. Que le da una isolación a mi hermano. Espera tú, ven aquí. Voy, cariño. Ay, por favor. Quiero que me olvidas, perdón. Estoy enfadada. Llevo sola casi todo el día. A ver, Galia. Te pido perdón. Es que hay tantas cosas nuevas en la ciudad, ¿sabes? Que me hacen chiviritas los ojos. Chiviritas. ¿Qué coño es eso? Chirivitas, quería decir. ¿Qué es eso? Bueno, que hay muchas cosas nuevas y que me hacen chirivitas. Chirivitas, ¿no has escuchado eso, chirivitas, nunca? No. Pues yo soy de Castilla-La Mancha y chirivitas se dice. Yo también soy de Castilla-La Mancha y no he escuchado eso. Pues chirivitas se dice, pero bueno. Pues déjame. Estoy enfadada. ¿Habrán nacido en otro lado? En el albacete, ¿qué pasa? Qué buenas navajas, ¿eh? Buenísimas. ¿Tú sabías que una vieja y un viejo van para el albacete van para el albacete? Y en el camino se la meten algo de todo. Se la conoce, hermano. Hombre, no se la va a conocer si era albacete. Ay, bueno, pídame perdón y todo perdonado ya. Vale, Galia. Pero de rodillas. Me arrodillo ante ti. ¿Cómo se arrodilla ahora? Barraca. Músculo barra acá. No, hombre, también puede arrodillarte así. No, que no me dejas arrodillarme. Trabajo el primero. Trabajo primero, vale. Me voy a arrodillar. Arrodillate, que esto lo tengo que grabar yo. Que si no tienes nada. No, no, Braster. Si no tienes nada en la mano, hijo. Madre mía, soy que cabrón más tonto, chaval. Si me veo mi prismático es inútil. Madre mía, no te preocupes. Nosotros te pagaremos el psicólogo. ¿Pero dónde está? ¿Trabajo qué? Me saco de aquí. ¿Trabajo qué, hermano? El primero, coño. El primero. Es que eres tonto. Ahí está. Ahí, chupa, chupa. Bueno, bueno, que está la gente volando por detrás. Galia. Dime. ¿Me perdonas, por favor? Sí, pero no te metas dentro de mí, coño. No, pero está viendo cómo volando. La gente está volando. Vale, perdonado. Vamos a volar. Vale, vamos para allá. La gente, toda la gente volando por detrás. Detrás de la ciudad. Vamos a buscar más agua. Otra vez, otra boca de agua. Sí, sí, vamos a buscar más agua. ¿Vas a salir volando? Yo quiero más mangueras, tú, que quiero salir volando. Estoy empapadita. Para mangueras, ustedes tenéis la mía, que es bastante larga. Mira, mi sangre ahí. No, Feratu chupa, si quieres. Te tengo que nabiar. Joder. Hostia. Vale, ahí está mamá. Están diciendo la noticia que despejemos. Seguro que te la han metido en el culo. Vamos, no te vale. Hostia, no jodas. ¿Que despejemos qué? Llevate a la autoescuela y cojo mi puto coche. ¿Qué hay que despejar? Te llevo yo, Galia. Si alguien quiere un taxi... Me estáis más conectada, ¿eh? No, vire ahí. Te llevo yo, que sí pruebo los coches. Vale. Eh, Galia. Que dejemos el parking. Galia. Dime. Vengo yo de allí y allí no hay ningún coche. ¿No? Ya me lo han incautado. Están incautados. ¿Cómo lo consigo? Eh, pues ni idea. Y Galia... No había una fiesta. Espérate, espera, que suba. Y estaba en una plaza de garaje. No, la fiesta creo que ya ha terminado. No sé, no sé. No vayas al parking, porque dicen que no está mi coche. Vamos a dar una vuelta. Pero salir de aquí. Sí, sí, vamos a salir de aquí. A ver si me dejan salir los fotopollas, esto. ¡Vale, Dios mío! Atropellalos, hijo. Atropellalos, que esto es la guerra. Mira ese ahí intentando comer su coche. El que se le ha dejado ya había aparcado. Que salga del parking, Braster, que tenemos que irnos. Espérate. Espérate que está minguito ahí, joder. Pero ¿no ves que están haciendo cosas? Eh, bueno, ya me ha bugueado todo el mapa, Braster, otra vez. Joder. He pesado. Si lo estás viendo bugueado hace a media hora. Ahora, ahora. No vuelvo a estarlo. ¿Qué? ¿Ves? Le pasa lo mismo a Galia. No veo. Me tendría que haber comprado las gafas con cristales. Vale, vamos a ver sitios nuevos de la ciudad. Ya está, ya está. ¿Ya? Este directo, chicos. Este directo, vamos a dejar claro, Braster, que es para ver la ciudad. Ver la nueva ciudad. Conocer los sitios nuevos. Claro, claro. ¿Vale? Voy a llamar a minguito y les digo si podemos ir a ver el otro sitio. Sí, llámame a minguito. Minguito está haciendo algo ahora. Está en robo el coche, cariño. Lo más gracioso es que estaba cerrado. Le habrán metido un codazo. Y aquí no hay depositamente dotación. ¿Cómo se recuperan los coches aquí? No pongáis la radio, que toco la guitarra yo. Para, para, para. ¿Qué pasa? Que este tío es tonto. ¿Escucha? ¿Qué ha desaparecido? Bájate del puto coche y no te... Que sigo tocando la guitarra. Me voy. ¿Dónde está? Para, para, Braster. Espera, espera, espera. No tengo ni puta idea, ¿eh? No puedo salir del coche. ¿Me escuchas? Este tío es tonto. Sí, claro que te escucho. Pues no puedo salir del coche. Quítate el cinto. Bajaros vosotros. Ah, bueno, si no lo tienes puesto. Seguramente vaya. ¡Ya estoy! Braster, a que te disparo. ¡Así, así! ¡Sube, anda! Espera, 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 espera. ¡Que suba! ¡Gilipollas! Así idea mía, ¿eh? Las cosas como son. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Sigo traco rencor. Luego te cagaré en el pecho. Sácale de la carretera. ¡Ya no te me haré en la boca! ¡Hala! ¡Qué rico! Sácale de la carretera a ese coche. A ver. Nos sigue un coche, ¿eh? No, no, no. Eso no nos sigue. ¡Ostras! Todavía no, no había fiesta. Ya estoy en remojo. Ya está. Ya me he remojado. ¡Qué calor hace! Es que estamos a 40 grados. Cabrón, si está granizando. ¿Dónde vamos? ¿Qué hace este? No tengo ni puta idea. ¿A dónde quiere ir? Vamos al albergue a dejarte ahí. Que vamos a lo de la María. Vamos a lo de la María. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? No sé, voy a llamar amiguito. Venga, va. Ah, mira. ¿Sabes lo que tenemos que pillarnos? Unas máscaras, loco. ¡Ah, pero has tirado nuestro trabajo! Vamos al trabajo. Pero lo hemos enseñado. ¿Qué trabajo habéis pillado? Carretilleros. ¿Montacargas? Montacargas, sí. Sí. Eh, bueno. ¿Dónde está ese trabajo? También os digo. Es para reírnos un rato. Y no merece la pena. Está abajo de todo. Si habéis pillado ya el trabajo, en el sur os sale un emoticono azul. O tres emoticonos azules. Si tenéis que ir ahí. Vamos, pues vamos. Voy para allá. Oye, este coche va de puta madre, ¿eh? Yo me he quedado sin coche. Hostia. He estado trabajando toda la puta mañana. Digamos que cuatro horas. Para conseguir seis mil y poder comprarme un coche. Hostia. Y ha desaparecido. Y ahora no sé dónde está. Perfecto. Estará incautado. No pasa nada. Ya, pero es que el problema es que aquí no hay depósito de incautación. Y cuando pierdes un coche o algo. No sé si tienes que esperar a salir de la ciudad y volver a entrar. Pero ha desaparecido. Hostia, no joda. Y ahora tengo que estar otra vez andando y yendo a pie todo el rato. Y es un coñazo. Madre mía, de verdad. Si es que, joder, qué asco. Qué asco, de verdad. Qué asco. Menos mal que llevamos el coche de mi hermano. Sí. Pero cuando yo estoy en la ciudad, vosotros no. Entonces, no me servís. ¿Cómo que nosotros no estamos? O sea, yo estoy casi todos los días. Y vosotros no estáis todos los días. A lo que me refiero. Que no os puedo usar de taxis privados. Hostia. Mira, hermano, aquí es. Bájate. Hostia, aquí hay uno currando. Un compañero de curro. Creo que aquí se cambia, ¿no? ¿Qué asco de traje? Bueno, yo os espero aquí, que yo no trabajo aquí, así que... Mira, a mí me queda bien. Vamos a currar. Pa' darte de comer. Yo os espero aquí. Es aquí, ¿no? Supongo. ¡Gilipollas! Esto no sabe lo que han hecho dándoles ese curro. ¡Oh, inútil! ¿Cómo se levanta? A ti te lo voy a decir. ¿Estáis bien? Caballero, ¿sabéis cómo se levanta la cosa esa para poder trabajar? Músculo shift para arriba. Control para abajo. Gracias. ¡Gilipollas! ¡Eis! ¡Estáate quieto! ¡Cuidado, cuidado, Gale! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Me voy, me voy! Hostia, puedes subir a personas aquí. Creo que sí. ¡Súbase! A ver. Hostia. Pues no, ¿eh? No puede. Joder. Pargan, que están ahí las cosas, tío. Mira. Claro que tienes que cogerlas. ¡Estáate quieto! Me cago en tu muela. Es que... Me cago en la madre que te parió. ¡Franster! Eres tonto. Me vas a romper esto, ¿eh? Me lo rompe. Y voy a... ¡Franster! ¡Franster! ¿Sabes que con esto... ¡Franster! ¿Sabes que con esto podemos coger un coche de alguno? ¡Vente, vente, vente! ¡Dime! ¿Sabes cómo va? Si quieres te enseño. Sí, sí, estoy aprendiendo. Vale, pero... Es que llevas estos payados, tío. Sí, sí. ¡Que tiene turbo! ¡Que tiene turbo! ¡Que te pillo! ¡Que se me bugea! ¡Se me bugea! ¡Ay, no puedo, tío! ¡No puedo coger un coche, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Blaster! ¡No puedo coger un coche, tío! ¡Qué pena que me da! ¡Pesan demasiado! Le iba a tirar un coche al mar a uno, tío. ¿Cómo se baja esto? ¿Veas, tío? ¿Qué? ¡Se me bugea, loco, el puto coche! ¡Es por tu puta culpa, tío! ¡Me lo has bugeado! ¡Cuidado con el coche, compi! ¡Perdón! ¡No, no te preocupes, eh! Por si se te va el coche o algo. ¡No, lo tengo controlado! ¡Es que quiero cogerlo! ¡Necesito moverlo de aquí! ¡Es mío el coche, así que no se preocupe! ¡No, ese es mío! ¡Ah! ¡Me he confundido el coche, entonces! ¡Sí que tiene este coche, ¿no? ¡Sí, es que tengo un montón! ¡Ya, ya veo, ya! ¡No, ya! ¡Pero esa llanta no la consiguió en ningún lado, eh! ¡No! ¡Bueno! ¡Venga, buen trabajo! ¡Ve ese, buen trabajo! ¡Un poñal de tu origen, chaval! ¡A lo mejor no, no, no! ¡A lo mejor que me lo cogeo! ¡Ganancias más cero! ¡Se me ha roto la maquinaria! ¿En serio? ¡Se me ha roto la maquinaria, braster! ¡Ganancias más cero, tío! ¡Eh! ¡Qué co... ¡Se me ha veriado la maquinaria! ¡Hostia, pues! Pues no sé qué decirte, tío La tienes que dejar en el otro lado Pero no sé qué decirte o no Yo he dejado una y me ha dado de ganancia cero, loco ¡Sí! ¡Hostia! Pues, o sea, en plan Has hecho la ubicación marcada Has cogido la caja y la has llevado a ese punto, ¿no? Sí, sí, claro Voy a ir a por otra máquina A ver si puedo recabar esta ¡Guapa! Mira qué pose tienes ahí ¡Ey! Oye, no me queda mal el gorrito este, ¿eh? Se me ha averiado la máquina Normal, si te estás estambando por todos lados No, quería coger un coche y tirarlo al agua Pero no he podido Claro, es que eso es para recoger cajas A mí el primer día también se me jodió la máquina Entonces ahora ya No sé Ah, julepe Tiene que iniciar la mente Eh... Pues eso no lo sé Sí, bueno Pero me ha dejado coger otra Voy a ver si cambiándome de traje y tal puedo Eh... No creo, ¿eh? ¿Qué tal, Faragán? No sé Se me ha averiado la máquina, Blaster Bueno, mira, voy a probar a dejar yo la máquina A ver si me he dado 240 Pide otra máquina Vente aquí y pide otra No, no puedo No hay Mi hermano se le ha bugueado la máquina Me van a echar del trabajo Lo van a echar Sí, de todas formas aquí no ganas una mierda ¿Y dónde se gana? Carnicero ¿Carnicero? Sí, lo que pasa es que El punto está en el norte Muy en el norte Y son 11 kilómetros con el carro Oye, una cosilla Bien En total para que te... Que sí que me da pasta, ¿eh? Si dejo la máquina Hostia, pues... En total para que te paguen son 22 kilómetros Ahora sí un bug mío Sí, sí, supongo que sí No sé ¡Caballero! Dime, dime Qué caída más tonta he tenido ¿Me puede ayudar? Que se me ha venido la máquina ¿Qué le pasa? Pues nada, que no anda Ni para adelante ni para atrás ¿Ha probado arrancarla? Sí, mira, venga Oye, ¿alguno de ustedes fuma? El puma A ver, a ver si entre los dos podéis sacarla de ahí Y llevarla al punto Eso es la junta de la trócola, ¿eh? Si uno la coge por delante y otro por atrás ¿Seré capaz de llevarla? Oye, ¿tú la has llevado? A ver, una cosilla A ver Vamos a hablar Usted y yo, ¿serio? Espera, espera, espera Bájese, bájese Ahí va, ahí va Muy bien, muy bien ¿Cómo funciona? Vamos a hablar seriamente Dígame Toma, toma, para que te relaje, compañero Bueno, se lo voy a decir lentamente ¿Usted es tonto? Eh, bueno Estoy ahí Tengo un 50% ¿Sí? Sí ¿Y el otro 50% que lo tiene en casa, no? Lo tengo en la entrepierna Ah, ya decía yo Pues yo lo que tengo en la entrepierna no es eso Yo Tengo unos huevos de cascabeles ¿Tiene los huevos de cascabeles? Yo tengo unos huevos como el pájaro yuyuy ¿Pero porque son chiquititos o porque suenan? No, no, no A ver Es que me cortaron los huevos Y ahora, pues Me implanté uno Que tiene un sonido de campanilla de esas Ostras, qué guapo, ¿no? ¿Y eso dónde te lo hicieron? ¿Para hacerme ellos unos? No, es que eso es de la antigua ciudad Ya en esta ciudad no hay, creo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale ¿Queréis que me lo enseñe? ¿Lo has arreglado? Sí, enseñároslo A ver, a ver los huevos A ver ¿Seguro, no? Sí, sí, enseñálos A ver ¿Ha visto? Madre mía ¡Ostras! Pues si quiere esto es algo como las campanillas Si quieres, si quieres algo de nuevo, ¿eh? Mira ¿Y eso es algo de relajamiento? Raster, te estás perdiendo, te estás perdiendo esto Esto no es el 50%, esto es el 200% ¡Guau! Pues me tienes que pasar el médico que te operó, ¿eh? Sí, sí, se llama Se llama ¿Dónde estás? Bueno, no te lo digo que se viraliza Vale, vale, no me lo digas, ya me lo dirás otro día Sí, sí, en secreto Mira, braster, este hombre Le cortaron los huevos y le pusieron campanillas por testículos No jodas Sí, mira, enseñáselos a mi hermano Otra vez, que los tenía amarrados, espérate Suéltatelos, enseñáselos Madre mía ¿Y de qué me suena a mí este tío? Será de los huevos campana De los huevos campana, sí Ah, o sea, cada vez que escucho una campana soy el que se acerca Sí Es que como una iglesia ¡Ah, claro! ¡Hostia! ¡Hostia! Claro, coño Con razón yo ni campana Pensaba que era un campanal en aquel puerto Pero no, ¿no? Cabrón, el cubo de gato y el cascabel, tío ¡No es el que me ha arreglado la máquina, ya! Tú para Navidad lo debes tener fácil, ¿no? A ver Os voy a decir una cosilla, ¿vale? Para que se lo expliqueis a vuestro colega El 50% disminuido Al músculo Z Apaga el coche Y tiene que darle otra vez al músculo Z Para encenderlo Ah, pero quiere el 50% disminuido Sí, sí, porque dice que el otro 50% lo tiene entre las piernas No sé, no sé ¿Quién, quién? Vuestro colega el disminuido al 50% ¡Ah, no, Feratu! ¡Hostia! ¡Ah, no, Feratu! ¡No, Feratu, ese, ese! Algunos ya quedaron El peliazú, vaya Yo tengo A mí no se me ha ganado nunca Tú tienes los huevos, son claveles Yo tengo las cuerdas vocales modificadas No hay manera de levantar un coche A ver si montado yo Bueno, no, es que tenemos que irnos Con mi coche, tío Si no Bueno, Fergan, sube Vamos a ser carnisteros Que te queda bastante dinero No sé de qué me estás hablando, la verdad Madre de Dios Bueno, yo voy a seguir con mi trabajo Un poco más Vamos a curar un poco más No te lo voy a negar ¿Pero a ti qué te pasa en la voz? Aquí, aquí Yo creo que tengo mucha voz Se ya te lo he dicho Ahí va, ahí va, ahí va Se la baja el azúcar Cabeza se me va la pinza Oye, me cago en Perdón, perdón Tengo mucho acento Oh, tranquilo, todo, hombre Es una roba presi poté Hostia, no fue un... ¿Y ahora trabajas de montacarga? No, he venido aquí a saludar Ah, bueno, pues cuidado Que te puedo hacer daño, eh Hostia, pues no sé Cuidado, te va a hacer daño Que te veo las intenciones Compañero, usted es muy peligroso, eh Con esto Hostia, hostia Perdón, perdón Me voy a currar, eh Que tengo que ganar el dinero Para mis hijos Vale, vale, venga, va Nos vamos Un día podemos hacer una carrera De cosas de estas, tío ¿Sabes? Ahí sí te engancho No, 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 no No cojas esa caja No cojas esa caja ¿Esa caja está mal? Cógela para que veas Donde acaba No me puedes decir esas cosas a mí No la levanta Argan, vámonos de aquí o qué Espera, que quiero levantar Una caja de estas, tío Quiero currar un poco ¿Ha visto o qué? Pero no la pierda, hombre Ostras Está complicado esto, eh Está complicado, eh Vamos, que usted puede Queda menos La tengo contra la pared Tío Ahí voy, eh Ahora al 8 Vamos, dele, dele Al 8 Fargan Ahí Ahí estamos Ahora para atrás ¿Dónde hay más cajas, tío? ¡Vamos! Lo ha conseguido, el cabrón ¿Qué creías, compañero? Hijo de puta Aquí es esta caja, loco La que te voy a coger He escuchado, pero que yo no puedo subir aquí Con esto Me he quedado un sub... ¡Talia! Dime Si quieres subirte encima de una caja Te cojo Venga Ven, vamos a buscar una caja Subete aquí ¿Y dónde están las cajas? Tú lo sabrás En el GPS te pone un punto amarillo Es que tienes un pequeño problema con la última que he cogido Sí, yo cuando trabajaba aquí tiraba las cajas al mar Sí, pues justo lo que acabo de hacer ¡Vaya por Dios! Es que madre mía Sé que somos tal para cual ¡Ay! Voy a buscar una caja ¡Hombre! Señorita, no se vaya allá diva ¡Se va a caer! No, es que la tengo controlada porque la he pegado con pegamento Ah, bueno, está bien Pero póngale con la loca buena, ¿eh? Vale Eh, ya no veo más cajas Hostia, ¿qué has hecho? Está bien ¡Hostia! Se la ha torcido un tobillo Ya se la han torcido dos veces esta noche, yo creo Se la ha torcido un tobillo Joder, cojones, hay que meter la puta caja esta Pero no hay que sacarse carnet de esto, ¿no me han dicho? Porque como ven aquí ¿Eh? ¿Tengo que acercar a alguien en el centro? Es, eh, no ¿Qué dicen? Estamos currando Estamos currando aquí Eh, tienes ahí una tele para jugar ¿Cómo? Tienes ahí tele Eh, no, gracias Estamos aquí currando Currando, mirando el perca Bueno, currando ¡Eh! ¡Eva, cuidao, cuidao! ¡Eh, cuidao! ¡Eh, cuidao, cuidao! Voy a rayar un macho al coche Cuidao, cuidao Es que no puede dejar usted Pase aquí, pase aquí ¿No puede dejar usted el coche aquí en medio de donde estamos trabajando? Estoy saliendo de trabajar Nah, ya me voy Me voy, me voy No sé, pero no ha pasado nada Bueno, bueno He torcido para un lado y me ha torcido para otro, loco ¡Perdone! ¡Venga aquí! ¡Perdote, que me persigue un tío! ¡Eh, que ha cogido carrerilla esto, tú! Bueno, 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 bueno 230 por cada una Ya se le ha aparcado Ya lo tiene usted bien aparcado No, Ferra, tú te estás poniendo a todos los compañeros en contra, eh ¡Perdonen, perdonen, perdonen! ¡Ey! ¡Qué me da a mí! ¡Qué quería pegarle al coche! A ver, es que os tengo que contar un secreto, ¿vale? ¿Qué secreto? Yo nunca... Perdone, perdone Es la primera vez que me dedico a esto Sí, sí, yo también Entonces no controlo muy bien el tema del coche este No, no, este coche este no, hemos visto ya Hay que saber subir y bajar Claro Claro, que no me dinero de la reparación Escucha, ¿tu coche está estropeado? Sí, sí Pues bien, que vamos a empujarle A ver si... ¡Estropeado o no! La carrocería Es que lo vas liando Igual que lo voy a liar, menos mal que lo puedo empujar Si no se le tira al agua Pero esto va o no? Esto va, esto va, eh Esto va, pero la carrocería aparece en su abuela Nah, esto va, esto está nuevo Este coche está como nuevo A la vez Una patadita seguro que ya va Necesito el video de la reparación, eh Que es nuevo Hostia, pues me ya digo ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis partiendo el coche? Hostia, hostia Atropello eminente Ahí va Toma La hecha de tomarme la guapo ¿Puede venir un momento? Ahí hablamos del tema de la reparación Sí, que no te he tocado, hombre A ver, coméntame qué pasa ¿Me da el dinero de la reparación? Eh, si soy pobre ¿No me ves aquí levantando cajas? ¡Eh, eh, eh! Ven, que te lo voy a dar Venga aquí Ven, que te voy a dar el dinero No, no, venga Hablemos tranquilamente Tranquilamente No, no, que me mata Eh, eh, eh Hablemos Creo que el torito no está pa' eso Es que me ha pegado Hablemos tranquilamente Hablemos tranquilamente Pero si me pega a defenderme, compañero de trabajo De gremio Mira un momento aquí arriba Dígame Venga, déme el dinero de la reparación y todo en paz Caballero Usted ha aparcado en una zona Que es de trabajadores Ha mirado usted aquí en el pedaico Vale La verdad ¿Qué ha pasado aquí? Usted ha aparcado en una zona Usted ha aparcado en una zona de trabajadores No he aparcado... ¿Y soy trabajador? Eh, karma ¿Me oyes? ¿Estás por aquí? Sí, sí, dime ¿Qué es lo del...? Si soy trabajador Ven, ven Usted ha aparcado en una zona de trabajadores ¿Alguien ha llamado a un MS? Pero... Eh, no, no hemos llamado a ningún MS Al menos yo ¿Quién ha llamado a un MS? Yo tampoco ¿Quién ha llamado a un MS? Aquí no hay ningún muerto Si no hay muertos Si no me paga la reparación Puede quedarse aquí el MS Un segundo ¿Alguien ha llamado a un MS? A ver, usted ha aparcado... Mira, le voy a enseñar Esta zona de aquí Es para trabajadores de mercancías Eh, soy trabajador... Eh, chavales No, pero si me cura, de lujo ¿Me escucháis todos? Ya, pero lo que intenta... Ahora sí Eh... Vamos a tomarnos todo esto con un poquito de calma, ¿vale? Que demasiado descontrol hay, ¿vale? Vamos a tomarnos con calma, con tranquilidad Y hacer el trabajo como tiene que hacerlo, ya está ¿Vale? Sí, sí De acuerdo, de acuerdo Vale, de acuerdo No me gustaría coger, sacar un cohete Y meterlo por el culo a cada uno No, no Bueno ¡Uy! Eso está interesante Ah, está interesante A Nosferatu le gustaría, yo creo Vete conmigo, hombre Que te lo voy a meter, viene aquí Muchas gracias, señor MS Que no, que no Yo te pague Bueno, chavales, pues eso Que tengáis un poquito de cuidado Y un poco de control, ¿vale? Si no ha pasado, no ha pasado nada Solo ha habido un accidente Y ya está Vale, anda Pues seguid disfrutando Anda El pelirrojo, el pelirrojo ¿Qué pasa conmigo? No, no, no No, yo, yo Venga, ve Esto solo puede quedar de una forma Tu coche Tú estabas en el sitio Que no debías Porque esto es para trabajadores Claro, lo que Nosferatu dice Es que tú el coche Lo debes dejar allí fuera Donde el parking, ¿sabes? Pero es que soy trabajador de aquí Ya, ya lo sé Yo también Pero hay que dejar el coche allí fuera Esto es zona de carga Y todas esas mierdas, ¿sabes? Claro, pero la segunda vez Ha sido apuesta Esta zona de carga La primera no me la creo Pero la segunda menos Que no Que es un 50-50 Aquí hay dos razones Yo voy a dejar de estar aquí con esto, gente Y me voy a trabajar Señor Nosferatu ¿Sí? Se le fue la voz Exactamente Ah, perdón, perdón Que estaba por radio Eh... Usted ha entrado el coche en este recinto Y este recinto No es para traer el coche aquí Exacto Eh... ¿Quiere que hablemos otra vez a solas? No, porque me va a golpear Y me va a matar A ver el pelirrojo También te digo Donde dejas el montacarga Si hablo otra vez a solas verás Sí, sí Ahí Donde están señalando Ahí atrás Hay un parking Para que puedas aparcar No, ahí Pero si es que he aparcado ahí atrás Y cuando iba a salir me ha golpeado Me vas a hacer enseñarte una cosa Que no quiero enseñarte Hostia Entonces la veré yo también Yo la única solución que veo Que se den dos besos Y cada uno por su lado Uy, uy, uy Eso es muy de Julay, eh Venga, dame un besito, anda Uy, uy, uy Venga, dámelo Hasta el irrojo le va y no lo quiere decir Sí, sí Pero si se ha notado Coge de aquí Madre mía Pero si me das un besito Uy Uy, con eso que me has dicho ya No te puedo pagar la reparación Me siento ofendido Ala, aparcado ¿Vamos al centro o qué? Vamos al centro Yo tengo un Ferrari Para cuatro Yo no sé Yo he acabado la jornada Te la voy a perdonar Porque antes Tenía un accidente con su hermano Ah, es verdad Pero es verdad Si tú eres el que ha atropellado A mi hermano antes Sí, pero sin querer Uy, 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 uy Ahora usted me ha reventado el coche Una por otra Se queja de que le reviento el coche Que es algo material Y él me mata a mi hermano Que es una vida humana Ala, ala, ala Eh, 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 eh Estaba comprobando que lo habías cerrado bien ¿Qué hace? La galia es muy traviesa Cuidado que lo habías cerrado bien Cuidado que esta mujer mete hostia Cuidado, eh Sí, sí, sí ¿Me estás amenazando a mí? ¿Estás seguro? No, no, que me echa gasolina Oye, está divertido esto de Vamos a ir el Bugatti La carga, tío Bueno Que está divertido esto Pero cuidado, eh ¿Alguien va para el centro? Vale Si me llevas yo Yo ahora iré Ya acaba el turno ya, Gref Yo ahora voy también La próxima vez te rajo, te rajo A tu familia Se controla como su puta madre, ¿sabes? ¿Cómo voy a dejarla? Te voy a cortar el cuello y te voy a tirar Ahí arriba me cago en su muerto Eh ¿Qué ha pasado? He visto un poco de... ¿Usted lo ha visto, verdad? Sí, sí, lo he visto Lo he visto en HD Le estaba diciendo que estaba guapísimo Con ese pelo y me ha atropellado Joder No le puedes decir ni un piropo Yo creo detrás de él, pero... No es por ser aquí... Es que no tengo coche Uf, me siento cansado de trabajar, eh, Braster Yo me acabo de comprar una por bonita Estás cansadísimo, joputa He destrozado dos coches He tirado una caja al mar Y quiero sacar otro ¿Cómo le hago para sacar otro? Eh, te vas ahí ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Lo mismo ha pasado a mis montacargas No, no, no No se te ha roto ¿Dónde lo tienes? Puta caja Coño Se me volteó a capas Es que es la polla Es que es la polla Tiene... La cajita de los cojones Porque estoy intentando coger la caja Pero no se pilla Es que antes me ha pasado a mí Es que a mí se me volteó por acá Al querer recoger una carga Ya te ayudo, ya te ayudo No te preocupes Va, vale Muchas gracias, caballero De nada, hombre Soy compañero Si yo trabajo aquí también Oh, hostia Usted también es montacarguita Hombre No paro de trabajar Hostia Pues que va, compañero Pero ¿sabes lo que estoy haciendo? ¿Sabes lo que estoy haciendo? Se lo voy a contar a usted Pero no se lo cuenta a nadie, ¿vale? Mande, mande, mande ¿Qué? Estoy cogiendo Y los cargamentos Los tiro al mar Para luego Cuando me compre El traje de buzo Robar los cargamentos Y robar todo Hostia Pues que buena idea Oiga No se lo diga a nadie No, no, no No se lo diga a nadie ¿Dónde está su carga? Acá, mide, mide Acá Señor 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 Caballero Caballero Dime Probablemente necesitemos su ayuda Que un compañero mío Se le ha volcado la carga La El montacargas Vale Entrego esto ¿Nos vamos fargando aquí o qué? Vale Sí, pero ven Que estoy ayudando a un chico Que se le ha descargado el montacargas Se ha dado la vuelta Pero has tenido que ser buenos compañeros Tío Sí, sí A mí nadie me ha pasado Y nadie me ha ayudado Por culo Acá, mide En esta bodega ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? No, no, no Te mando ubicación ¿Pero cómo es que me mando ubicación? Tonto Voy a Sí, que soy aquí Pero que no estoy donde el trabajo Me he movido un poco Ahí está ¡Ostras! Pensaba que se te había volcado en llano Pero se te ha caído para abajo Sí, sí Es que le dije que se me cayó para abajo Se me volcó ¡Ostras! ¿Y qué estabas haciendo para pegarlo así? Es que yo estaba sacando la carga de ahí en frente Y pues de la nada Pues se me resbaló Y se me fue para acá Bueno, pues a ver si puedo ayudarte Oh, ok Te llamo Brastia, te mando ubicación, ¿vale? Sí, sí, envía, envía Vente con Gale A ver si podemos ayudar a este hombre Estoy No, no, no Ahora mismo no puedo ¿Tú sabes cómo se manda ubicación? Ah, este Según yo Hay que picarle al músculo Q Espera, espera ¿Q y algo más? No, no, no Nada más Yo siempre le pongo Q Y según esto Ya mandé la ubicación Pues no Me manda la Q Pues sí Te manda la Q Pero según yo Al otro Le llega tu ubicación Brastia, ¿te ha llegado a mi ubicación? Sí, sí Ah, vale Ah, vale, pues ya le ha llegado Ah, vale, vale Voy a intentar ayudarle Pero no sé si voy a poder No Aunque bueno Yo tampoco Estaba hablando ¿Te acuerdas de la De la chica esta peirroja? ¿Para cargar un monta Solo? No, no la última La lenita ¿Te acuerdas de la lenita? ¿Te acuerdas de la lenita? Ah, vale Vale, entiendo ¿Y así puede usted Cargar un montacargas solo? Sí ¿Onde? No se me trae un teteroides ¿Verdad? Braster, voy a necesitar Que traigas un montacargas Pero si no me ha llegado ¿Cómo has pasado la ubicación? Por el móvil Es que mi hermano Mi hermano no sabe Como Dice que no le has llegado La ubicación Hostia, pues Entonces, no sé ¿Cómo manda a ubicación? Este teléfono no va muy bien ¿Qué? ¿Que lo vayamos a buscar? Sí, vamos a buscarlo Vamos, vamos Te vamos a buscar, Braster Pero tienes que venir Con un montacargas Para ayudar a este señor Que yo no voy a ayudar No voy a ayudar a nadie Vargan Que sí, ven a ayudarle Que yo no voy a coger Un montacargas Braster, dame caso Ven a ayudarle Que no, que no Que buena gente este hombre Que me da vela Que no voy a coger Un montacargas Yo voy en mi coche Y ya no soy De esto Vente, Braster Sí, sí, voy Pero que no voy Con montacargas Pues bueno, necesito un montacargas A ver, solo se me ocurre Solo se me ocurre Una cosa Para sacar eso Estás por aquí dentro ¿No? Pues cual, señor Lo que puedo coger Es coger mi montacargas Empujar al suyo Y darle la vuelta ¿Cuánto dinero pierde El tío? Pues sí Pues podría ser una solución Vale, vamos a intentarlo Ey, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis? Perdone, caballero ¿Nos podéis llevar a la zona de trabajo De los montacargas? Sí, sí, subí Dime Muy amable, caballero Que me hable ¿Dónde cojones estás? Voy para ti ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacéis aquí? Voy a recogerte Es que te he intentado Te llevo intentando Te llevo intentando Mantar ubicación Pero no sé, tío Me encanta decir Cómo se manda Pero Este Pues Pero no se manda Es lo que vamos a ver Cómo resolver el problema De sacar mi montacargas De ahí, caballero ¿Pero cómo te has metido ahí, alma de cántaro? Es que Pues Fíjese que yo estaba sacando una carga Y de repente Se me patina en montacargas Y pues Se me va para el suelo, señor Sí, te veo Hostia Bueno, aquí estamos Muchas gracias Vale, a ver si podemos ayudarle entre todos Ey, ¿qué pasa? Vale, voy a intentar ayudar a este hombre Que es muy majo Venga, vamos los dos con dos carretillas Andia Anda Andia No lo sé Andia Como ha dicho Galia Pues ha dicho Andia Andia, amo Yo me voy a tener que ir, Fargancito Vale, pues le digo a Galia que me ayude Vale, pero ¿dónde está? La estoy llamando Pero no sé si está No sé Ah, está desconectada Ah, pero Galia se ha pirado entonces Pues yo qué sé Se ha pirado, se ha pirado Se le ha caído Es que yo trabajo aquí también Podría haberme ayudado también Te ayudo yo, venga ¿Dónde está? Aquí estoy Vale, vamos a Voy Vamos a coger nuestro uniforme Y nuestro este Y te ayudamos Coge tú este ¿Vienes con la esta? Vale, voy a cogerlo yo también Sí, soy yo Qué buenos Qué buenos Ciudadanos somos ¿Eh, Braster? Ajá Al otro día ¿Y dónde está mi montacargas? Pues tendrás que sacar uno nuevo No Es que está aquí Vale, está aquí Sigue aquí mi montacargas Vale, vamos a ayudar al hombre este Sí, sí Vale, lo que pasa es que usted va a tener que ir andando Ok, está bien Vamos, vamos Tira tú delante, Fargan Y dale un poco al 8 Anda Que te va a ir rozando contra el suelo Eso Pero ¿Cómo al 8? ¿Tú le das al 8? ¡Ostras! ¡Que has utopiado a una tía! ¿Y esta tía? ¿Ha aparecido tú como un X-Men? Esta tía ha aparecido de repente Verás, se nos va a liar que flipas ¿A qué me lo le das tú? Se nos va a liar que flipas Yo al shift Y control Ah, pues mira también ¿Dónde vas? Vale, tenemos que ayudar a esta chica Esto ¿Que es una chica? Sí ¿Dónde estás? Aquí Es aquí Ah, vale Sígueme ¿Dónde? ¿Aquí dentro? Sí Pero ¿Cómo lo va a sacar de ahí, animal? Lo que no sé es cómo lo ha metido ahí ¿Cómo lo va a sacar de ahí, pedazo de... Bueno, estamos todos aquí los trabajadores A ver Trabajadores Somos Somos todos compañeros ¿Vale? Un compañero ha tenido un problema Y es que se le ha quedado su Su máquina ahí Aquí Aquí no un gorila lo saca tú ¿A qué? Ya ve ¿Qué? Se me cayó por ahí abajo Fue un accidente ¿Pero qué coño? Pero aquí también voy a coger cajas Sí, mire Allí enfrente Me he mandado a coger una caja Y de la nada Se me patinó Y se me fue para acá Vale, a ver Yo creo que trabajando en equipo Se puede hacer Creo que tan jodido vivo, ¿eh? Pero bueno Te entiendo Porque este vehículo Se mueve más con garbazo Al agua con viejo Si parece que hago drifting Con el que me subo El problema es que no hay manera De sacarle, ¿eh? Hostia, pues... ¿Cómo? Hostia, pues... Yo puedo intentar darle un golpecito ¿Cómo la habrá metido ahí, tú? Pues haciendo el gilipollas ¿Quién la ha metido? ¿Quién la ha logrado conseguir meter ahí? Eh... Donete... Eres Nosferatu Nosferatu No sé si se puede sacar de ahí, ¿eh? Yo creo que no No sube Bueno, Donete lo intenta Pero... Es que esto Levanta muy poco peso Ya te lo digo Ya cuesta, pues... Las cajas Si tú lo pudieras coger Y pasármelo Lo sacaba yo, ¿sabes? Yo no me tiraría, ¿eh? Pero... No... No te calientes, Fargan Que esto no va, ¿eh? No va a llover Pues caballero No va a poder alimentar A sus hijos hoy Creo que no Creo que hoy perdí El alimento De mis hijos Sí Me he tirado Así como yo Sí, sí Se ha tirado de cabeza Sí, porque a este hombre A este hombre se le había caído la carretilla Ya, pero vosotros ¿Veis normales tiraros para abajo Con la carretilla? Ah, yo no me he tirado No, no, yo tampoco Me he tirado, me he tirado yo Pero... ¿Ves normal tirarte, tío? Tú no... Esto es un pedazo de peje Que no veas, tío Ya, pero me he tirado por la rampa Es que no hay manera de subir Olvidarse de la carretilla Sacar otra Dejar esta, tío No, no, que no sale No sale Es que no me deja sacar Otra carretilla Tienes que reiniciar la mente Avisarme a mí Reiniciar a esta O avisarme a mí Pero no hagáis este pedazo de peje Es que tú en la vida real Te tiras por ahí Vamos Si sigues vivo Te matas ¿Sabes lo que quiero decir? Darme un segundo Vale, vale Bueno, pues vamos a subir Está bien Aquí lo esperamos, caballero Fargan Yo me piro, ¿vale? Vale, Brace Venga, pues aquí te quedas solo Con los pejes Aún así muchas gracias a todos, eh Venga, Brace Ale, adiós Chao Uy Lo va a sacar Te la va a sacar Sí, sí Ahora va a hacer TP o algo Al testo Pero no sé Le están usando Va a aplicar la técnica De Dragon Ball Va a teletransportar Con su cabeza Bueno, pues yo tengo un cabezón Seguro que aquí Si te lo saca Si te lo saca Puedes dar de comer A tus hijos Si no, morirán de hambre Sí Yo creo que si saca Podré seguir dando De comida a mis hijos Si no, pues me voy a quedar Más anoréctrico Que qué cosa Madre mía, tú No No, el curro es entretenido Pero claro Tienes estos tipos de cosas Ya ves tú Por meter Eso ahí Me está diciendo Que me pueden meter un van Loco Que hay mucha gente Viendo directos Y como que no hacemos Power Gaming A lo largo de todos los directos ¿Qué te ha dicho? Es bastante complicado Que me ha dicho Que por hacer Power Gaming Me pueden meter un van ¿Sabes? No está mal Que hay mucha gente Viendo el directo Que no sé qué Qué tal Qué cual Coño La gente que está viendo el directo Se está pasando bien Viendo el directo Y si tenemos que ayudar A un tío Tirándonos por ahí Nos tiramos por ahí Ya está La gente que hace el directo Se la suda Ya Creo que si voy a poder Y hoy hay poca gente Bien, bien, bien Yo me lo más Que hay 7000 personas Soy autónomo ahí Que bueno No sé quién me ha hablado ¿Quién es quien era ese? No sé quién es ese Sí, bueno Pero tengo mi familia muerta Hombre, pues Estoy solo Nadie me quiere Yo le puedo ofrecer mi amistad Caballero No se sienta solo Venga, hablaste Muchas gracias, tío ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carlos Carlos Quintero Carlos Quintero Ok Carlos Quintero Conocido en el mundo entero Ah, hostia Sí, sí El arcano Venga Voy a ver cómo trabaja el admin Vamos a ver cómo lo saca Vamos, vamos Pero lo miraba desde aquí arriba Que a lo mejor Lo mejor de estos, vamos Va a hacer magia borrás Vamos a aplaudirle Hostia, va Buah, espera Espera, espera No sé Hostia Hostia Como se mueve el plenoferatu Hombre, hombre, hombre Lo estoy animando Bueno, pues yo le bailo un tantito Para que se anime Bravo Hombre Ya te digo yo Que con paciencia y con saliva El elefante se lo ha metido a la hormiga Vamos 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 Eh, eh, eh Eh, 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 eh Se puede, se puede, se puede Eh, 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 eh Uy, uy, uy Pues no sé, la verdad A ver, escuchar Que si es el dueño del server Y nos quiere meter un ban Que meta el ban Sí, yo le voy a dar una pura O sea, si tiene que meter el ban Que lo meta Si nos vamos a otro servidor Y listo Ya ves tú Qué problema Chicos Vamos a tardar en esto Si podéis ir haciendo otra cosa ¿Sabes? Ah, vale Ah, vale ¿Sabes? Es para quitarlo, ¿vale? Sí, sí, sí Vale, vale No pasa nada Vale Muchas gracias Muchas gracias Ostras, este tío Lleva un pan Bueno Bueno, pues me voy con mi esta No le puedo llevar Coja esa bici Ok, me voy a llevar la bici A ver, chicos Yo voy a decir una cosa, ¿vale? Y voy a decir una cosa muy seria No me voy a casar con nadie Quiero decir No me voy a casar con nadie Quiero decir Que no me voy a casar Con ningún servidor Si yo veo Que no me lo paso bien Si yo veo Que esto Va a ser en plan serio Y voy a estar aquí aburrido Cojo y me largo Ya lo aviso, ¿eh? Pero sin ningún tipo de problema Cojo y me largo Que hay Muchos servidores ¿Vale? Yo lo digo, ¿eh? Yo no me caso con nadie No tengo ningún tipo de problema Yo estoy aquí Porque estoy en este servidor Porque estoy a gusto En el momento en el que no me encuentre a gusto Cojo y me largo Si esto es muy simple ¿Sabes? Cojo y me largo El que se quiera venir Que se venga El que no se quiera venir Que no se venga Es que tampoco Estamos aquí Para obligar a nadie Tampoco Bro Dime ¿Tú sabes a quién pertenecía La carretilla Que estaba abajo, tío? Eh, sí Al de... A este, a este Vale Eh... Era tu... Era tu... Era la mía Vale Nos cambiamos de ropita ¡Ostras! Y ahora como vuelvo yo a... Ahora como vuelvo yo a la ciudad Pues... Nos vemos Gracias.